Y hacías coplas también, hermano, así. ¿Cómo así? Hacías coplas. O sea, lo primero que escribí fue en llanero, fue en coplas, ¿sabes? Fue lo primero, incluso me lo sé y todo así. Eso, por favor, cántaselo. Cántalo, menino, queremos escucharlo. A ver si me dio, me acuerdo, pero esto tiene más de 15 años, o sea, fue como que lo primero, y decía como que, yo vengo de Altagracia donde está en las ferias buenas, jalar un toro pesado es como cantar en Venezuela, si quieren tocar cuatro y maracas, súbase a la talanquera, porque viene a colear a Freddy Jr. Caldera. ¡Wow! Sí, güey. Eso fue. Y de una vez así arranca esta edición de lujo del apartaco de pana que han habido episodios épicos, bellísimos. Todos me han encantado, han sido diferentes entre leyendas, gente que están haciendo un trabajo impresionante en la actualidad, así como el invitado que tenemos. Bueno, tenemos varios invitados, pero el invitado que tenemos hoy, el señor Junior Caldera, aquí en Medallos, que es lo que es, hermano. Claro que sí, hermano. Ante todo, muchas gracias por brindarme acá a este lindo espacio, y nada, para encima, ya tú sabes, el único llanero en el apartaco. Así mismo. No lleva ni un minuto y ya tenemos el título, el único llanero en el apartaco. Así se va a llamar. Además tenemos a la leyenda Biancucci. Claro que sí. Cosa que solo pasa aquí en el apartaco, Junior Caldera, Biancucci. Biancucci está firmado por el apartaco. Biancucci, no. Tú no puedes salir en otro podcast. Es parte de la producción. No, no, te tirando en serio, no puedes salir en otro podcast. No, estamos en la cabaña. Estoy en la cabaña. Y que la competencia en el apartaco. En el Tom House. En el Tom House. El Tom House, la competencia en el apartaco. El Penthouse. Además nos acompaña, por supuesto, AK Pela, de acá de la familia del apartaco, de OBG. Además Faker, también OBG, aquí jugando play. Junto al hermano Machín, que también tenemos aquí, que lo tengo aquí a mi lado. Más otros hermanos que están por acá, que si quieren intervenir, avisan y se llegan hasta acá. Aquí no hay reglas, hermano. Cualquier cosa que quieran agregar. Si hay una regla. Ah, bueno, exacto. La buena, chingazo. Mi regla favorita del apartaco. Señoras y señores, les presento de nuevo el aclamado extinguidor de chinazo. El apagaloca. El apagaloca. El apagaloca. Cualquier ser humano que se atreva a lanzarse un chinazo aquí, tiene que extinguirse el fuego de su... De su locura. De su locura. El apagaloca. Exacto. De facto. Gracias a los bomberos de Antioquia que nos facilitaron este extintor para poder apagar la locura de los participantes del podcast. El apagaloca, ya tú sabes. El apagaloca, que lo tenemos por aquí. Y hace poco hice otro programa y no pasó nada. Pero bueno, aquí hay varios exponentes y de repente va a tocar... Apagar alguna loca. Exacto. Apagar algún incendio por ahí. Pero de una arrancamos y con el invitado que nunca está aquí porque todos los que estamos aquí vivimos en Medellín y tú estás aquí de paso, hermano. Claro. Y pronto vamos a estar juntos en el evento allá en Caracas, el 18. Pero el título, el único llanero en el apartaco y lo usas mucho cuando estás ahí en las redes sociales que ya también vamos a hablar de eso porque eres... O sea, las manejas de una manera impresionante todas las redes sociales. Y eso está fino que lo hablemos, pero yo creo que arrancamos por ahí. O sea, es un eslogan real. No es que, mira, di eso. Él nació allá, pero a los seis meses se fue a vivir para Caracas. O sea, tú tienes... O sea, tú... ¿Hasta este Navi vivías en el Llano? ¿O todavía? Sí, totalmente. Yo soy, como quien dice, guariqueño de pura cepa. Altagracia, Orituco, ¿no? Altagracia, Orituco, Estado Huarico. Y nada, allá yo nací, me crié, ¿sabes? Todas mis... O sea, todo... Toda mi crianza fue allá. Papá, mamá, abuelo, tía. Y nada, todo comenzó cuando... Me voy de allá es cuando salgo de bachiller. O sea, pasaste 15, 16, 17 años. ¿Para la universidad, hermano? 18 años, sí, hermano. ¿A dónde te fuiste? A Caracas. ¿A los 18? Sí, a los 18 años. Chamin. Sí, me fui a Caracas, por allá, a estudiar. Y... Pero ya quería... Ya traía eso como que lo de la música. Solo que... Para mi familia fue un choque porque antes de meterme en esto del canto, fui piloto profesional de motocross. Y... En eso fue como que... Ese es mi real don con el que nací, ¿sabes? El de las motos. Que mi papá desde pequeño... No había nacido y ya me había comprado una moto. En el 2015 me titulé campeón nacional, que era el sueño de mi papá. Que si ves esto, papá, te amo demasiado. Saludos. Y... Qué brutal, hermano. Y bueno, sí. Ya cuando salgo de bachiller, pasaron como que los problemas... Los problemas que estaban sucediendo en el país. Y... Todo se paralizó, las carreras. Y... Soy una persona de que no puedo estar sin hacer nada, ¿sabes? Como que no, yo tengo que hacer esto. Como me tengo que desenvolver en algo. Y... Ya yo traía lo de la música, ya en Quinto Año y todo eso. El freestyle. Mi ídolo es acapella en lo del freestyle y todo eso. Y... Pero tenía como que ese miedo de contarlo a mi familia, porque papá me iba a decir como que... ¿Qué te pasa a ti, muchachos? Todo lo que hemos invertido en las motos y todo eso, ¿me entiendes? Entonces, fue algo muy heavy, Kiko. Y hacías coplas también, hermano. ¿Cómo así? Hacías coplas... Contrapunteo. O sea, lo primero que escribí fue en llanero, fue en coplas, ¿sabes? Y fue lo primero. Incluso me lo sé y todo así. Eso, por favor. Ya, cántaselo. Cántame, marido. Queremos escucharlo. Yo me acuerdo, pero esto tiene más de 15 años. O sea, fue como que lo primero. Y decía como que... Tengo de Altagracia, donde están las ferias buenas. Jalar un toro pesado es como cantar en Venezuela. Si quieren tocar cuatro y maracas, suba hacia la talanquera. Porque viene a colear a Freddy Jr. Caldera. Eso fue como que... Y eso me marcó porque fue... Me acuerdo clarito. Fue lo primero que yo escribí en un papelito así. Y salí corriendo. Se lo mostré a mi mamá. Mi mamá, ay, hijo de diablo. Qué increíble eso. Y eran las ferias de allá de mi pueblo. Que nada más miedo enfrentarse con un contrapuntero que con un rapero mil veces. Con miedo mil veces. Es un señor. Yo me acuerdo que hubo una Red Bull que hubo una entre show que fueron unos llaneros. Y con un rapero como que una... Y los tipos todos sobrados responden demasiado. Te hablan de cosas de la vida. Tú no sabes, haría un toro, tú no sabes... Tienen una narraquilla. Que no, que no, que es mi cadena, que es mi vaina, que tal. El rapero depende mucho. De lo que se plantee al momento. O si no, trae vainas escritas. O si no, depende de los facts de lo que conoce la persona. La presunción. El llanero, la narrativa del llanero improvisando, marico. Es como que usa su cultura general y empieza... Yo te voy a preguntar si tú es que sabes mucho. ¿Cómo se llama la región de donde son los maracuchos? Y te empieza a hablar de geografía. Claro. Y tú como que, qué lo que, güey. Entonces, puede ser muy rapero y rimaburda. Pero si uno sabe de geografía, te odio. No, y en tiradera también. Son unas bestias. Porque cuando le vayas a responder, después te va a decir que no sabe, tal, tal, tal. No, marico, son unos duros. Y en tiradera cuando se matan entre ellos, que se empiezan a sacar trapitos de ellos. Sí, sí, sí. ¿Qué edad tienes tú, hermano, Junior? A 24 recién cumplidos. 10 de febrero. Y 4 años. Ok, ok. Y hablaste... Estuvo muy fina esa pregunta, Biancu, de cuando caímos en ese flow y hasta te lanzaste esa copla. Sí, sí. Fue lo primero. O sea, ahí miran. No, no, sí. Pero te pregunto... Bueno, escribiste eso, pero dijiste también que te vacilas el freestyle de Pedro. O sea, desde a los 14, 15, ¿ya estás enfocado que era el urbano? ¿O la música en general y no sabías bien? ¿O estabas como más en los raperos, freestyle? Mira, o sea, musical, o sea, como que el oído siempre lo tuve un poco desarrollado. Fue porque antes vendían como que unos Dickman. Y me acuerdo que mi hermano tenía uno con discos de Yankee, Don Omar. Entonces, cada vez que mi hermano se iba al liceo, a veces me quedaba solo en casa. Y le robaba el Dickman y ponía las canciones de... O sea, los discos en el Dickman. Y ahí me quedaba, o sea, me quedaba, me quedaba, me quedaba, me quedaba. Y a veces estábamos y yo veía que mi hermano intentaba como que improvisar. Y sabes, como que... Y yo crecí viendo todo eso. ¿Mayor el hermano? Sí, mi hermano mayor. Y desde pequeño me gustó mucho el Bretdown. Y aprendí a bailar. Entonces, cerca de... Ok, vamos, este es loco. Sí. Piloto de moto. Sí. Se te está olvidando una parte. ¿En qué momento? Porque estás hablando de que prácticamente lo que narraste ahorita fue que dejaste las motos por la música. Claro. Pero también fuiste coleador. Sí, sí, coleador. ¿Fue paralelo al motociclismo? Sí, como a los 12 años me compran el primer caballo y me llevan a las ferias de... Hay un pueblito que se llama Guaribia allá, muy famoso la feria. Y me llevan a una copa que hacía allá que se llamaba Aníbal Figueroa y quedo campeón en la copa Aníbal Figueroa. Que la creería. Coleando. Y ahí fue cuando como que me enfiebré y lo hice profesional. De tal manera que en el 2012, 2013, representé al Estado Vargas en el mejor caballo de Venezuela en ese año. ¿Qué? 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 ¿Sabe quién lo ha hecho? El nicho o la manera en la que todos los raperos iniciamos siempre es similar. Es como, pero este marico se rompe todo. Mamá, a mí a los 12 años en vez de un caballo me regalaron fue un play, weón. Claro. Un play, un play, un play. Y mi primer torneo que yo gané antes de Rappiá fue un torneo de Yu-Gi-Oh, mamá, weón. ¿Y qué es lo que este marico iba ganando torneo? No, cuando me compraron mi caballo, Rúcio Moro. Pero, y la... Me lo guama y tal. Qué arrecho, marico. Muy arrecho, mamá. Es impresionante. Es demasiado arrecho, es demasiado lacra. Y hubo un momento que hacían las dos cosas, lo de las motos y... Sí, tal cual. Y campeón aquí y campeón allá. Sí, nunca jugaste Yu-Gi-Oh ni PlayStation. No, no, no. Qué bola, mamá. No, nunca, nunca. O sea, hoy tampoco vas a jugar. No, porque, o sea, yo los veo y me los vacilo, pero no me llama la atención. De centro del país, todo básico, ¿estás claro? Claro, es como la gente que... Las cartas. A mí nunca me... Ok. Sí, son... Yo sé que las cartas son... Sí, hay gente que es enferma con eso. A mí me da la dilla, hermano. Yo veo un combo... No, que es muy... Me voy, ¿por qué? Son flow de flow. No, yo pensando que fuera de beta lo del coleo era en el llano. Te fuiste a Caracas y aparecieron las motos y como que fue... Pero que todo ahí junto y que además te iba fino, hermano. Sí, sí, sí. Tenías que ir ya por donde sea, hermano. Así mismo. Pero entonces, hermano, como para definir tu sonido, porque una cosa es átega, si dabas el freestyle y todo a la vuelta, pero tú ahorita... Marico, se podría decir que... No sé, yo no te catalogaría trapero porque le estás vendiendo burda al dembow también. Claro. Y tampoco te catalogaría rapero porque eres un chamo joven, Marico, y los raperos son viejos cerrados y frustrados. Me disculpa, mi hermano. Ahí, vale. Bueno, hay que decirlo así. Están los raperos cool, nosotros. Pero, Marico, lamentablemente sí, porque los raperos son gente que está en Instagram pendiente de si los raperos se pintan las uñas o no, en vez de estar en su casa velando por la economía de su familia, ¿me entiendes? Entonces, tú no eres rapero porque tú no eres así. Entonces, ¿qué eres? Es mi pregunta. ¿Qué escuchaste si no escuchas nada en inglés, como me dijiste y toda la vuelta? ¿Qué... O sea, ¿qué escuchaste si no es nada gringo? Pase trap, pase drill. ¿Cuál es tu influencia? Claro, claro. O sea, como les dije, siempre escuchaba a Yankee, a Don Omar, Baby Rasta, sobre los discos de Deepman que tenía mi hermano. Y ahí fue como que cuando se me fue como que desarrollando el oído y todo eso. Obviamente, nunca me fui como por la parte de entonaciones ni nada de eso, ni de guitarra, sino que me gustaba como que... Las rimas. Las rimas, ¿sabes? El chanteo, las rimas. Hacer como que un post-line que la gente dijera, ¡Diablo! Siempre me llamó la atención. Y se me olvidó decirte, Pedro, que siempre me gustó el flow de Lil Wayne. Uf, casi nada de entiendes. ¿Y tú no lo escuchaste? ¿En esos discos? No. ¿Cómo te llegó esa... Una vez en el colegio, un amigo me dijo, tú te viste raro, te pareces a Lil Wayne. Y yo, ¿quién coño es Lil Wayne? ¿No entiendes? Pero yo estaba niño. Porque a mí me gustaba usar las botas, las bermudas anchas, franelillas. Y cuando me meto, me enamoré, cuando escuché el delivery del tipo, obviamente no sé qué estaba, no sé qué dice, si me preguntas un tema, no sé la pronunciación, pero a como el tipo se vendía en la cámara. Eso es lo bonito del rap, yo tampoco hablo inglés de un coño de madre, medio machuco, después de viejo por la viajadera, pero de cuando chamo, tú sabes lo que es que yo me haya enamorado y le haya dedicado mi vida a una cultura a la cual yo no tenía un coño que decía. Impresionante. ¿Me entiendes? Y bueno, ahí comenzó todo, después salió como que la ola de los freestyle, pero obviamente yo estaba en el pueblo, o sea, yo nunca había ido a Caracas de tal manera ni nada de eso, sino que como que eso lo grababan y lo subían a YouTube. Y eso se fue viral. Y yo me metí a YouTube, veía los freestyle, hasta que hicieron un torneo de freestyle en el colegio y todos como que los de mi salón participa, participa, participa y era todo el liceo, pues me entiendes, todo el, y resulta que quedo campeón en lo del freestyle. Y de ahí fue que como que me fui enamorando, pero yo veía a Pedro y para mí esto es un sueño que yo esté al lado de él aquí, que hemos compartido tarimas, hemos hecho temas, ¿me entiendes? Y jamás me lo imaginé porque yo veía a Pedro como un súper dotado, ¿me entiendes? También al hermano Biancucci que lo veía ahí, o sea, eran como que varios, ¿sabes? Que yo siempre los veía ahí y yo decía, diablo, como se desenvuelven, ¿sabes? Como que me despertó esa fiebre. Sí, que claro, que este marico condena, o sea, si veíamos nosotros, o sea, lo sigo. Como todos, todos empezamos. Te sigo viendo, pero como soy tu pana de hace años. Claro, es lo mismo. Pero mamá, juega, era una hija loca cuando uno no conocía este marico y decía, ¿qué es lo que hiciste? Bueno, era igual como de repente uno veía, ah, bosta, re, que... Bailándole, mamá, porque el marico terminaba de batallar y le bailaba a los locos y les hacía... No, y le hacía el... Nunca podía pasar ese marico, el... Se está cagando en el contexto. Yo fui diez años, mamá. Tú puedes hacer una gira haciendo eso, mamá. Gira, bebé, escucha, haciendo el sonidito. Por ahí un pana que tenía que hacer un tutorial y se fue a virar. Mano, ¿estás loco? Ese es el sonido, no, vale, bórralo. Pero, mano, yo ahí para, en determinado momentico, yo entiendo lo que dice Junemar, perfectamente porque yo tengo yo tengo 25 entonces entiendo perfectamente como que los momentos yo entiendo perfectamente y todo el liceo lo de las batallas que si es la etp por ejemplo la estación saludo a henry mamá huevo henry y delvis imagina lo que hicieron ustedes comenzaron este pego hermano y yo saben yo le veo a delvis cada vez que veo a neutro veo a delvis y ellos saben lo que hicieron pero ni se imaginaban son parte hasta de mi crecimiento como artista fueron los primeros en decirme bañate duerme aquí el grano de arena que pone la gente sin saber en qué se puede convertir algo en un futuro porque yo soy punto fijo y también es bueno una ciudad grande y y bueno lo que llegaba ya así de la escena nacional aparte obviamente lo que se cae de más tal cuando los freestyle el boom allá fue eso pues la etp y toda esa batalla capela somer quesillero este también la que será knockout esas cosas entonces yo yo también entiendo perfectamente lo que dice júnior de que eso fue una una algo que también para la edad que uno tenía que era plena adolescencia este representa mucho no a uno terminar emuliéndose más en la música y en la cultura hip hop así es así es y vivieron la misma época porque tienen la misma edad no o sea tipo por eso dice que que entiende lo que dice par de cosas una que final que fino ustedes tres hay como diferentes generaciones que cuando estás tu chamo veías bien cuchy y también por ahí te expresaste que que cuando rancés te recibió esa fue la entrevista de barquis y meto que te espero o sea que lo digo rancés y william eran o sea la misma admiración solo que estaban como las dos propuestas este era la calle y rancés era como el freestyle geek estás claro el bicho con la conciencia con la imaginación así burda tal y este marico era la admiración era increíble la vaina es hay un error que cometen los los chamos mano que es que habían cuches mi pana hace 12 años ya ya no lo respeto uno nunca puede perder como esa vaina si me entiendes de hacerle saber a alguien como que tal eso es burda porque marico claro hermano yo veo a vos también donde lo vea eso eso quería llegar porque tú lo tuvieras ponte hablando solo de freestyle porque veías otros muchos artistas pero hablamos de rancés y bien cuchy tú o sea por ahí medio nombraste pero creo que no se escuchó entre todas las cosas que hay bostas reque apache pero el freestyle veías otras cosas pero o sea o solo rap del rap venezolano en freestyle no en freestyle en rap o sea sí bueno como todo yo creo que que no nos influenciamos siempre como que siempre un poquito más con los boricuas pero a nivel de freestyle había muchos apache era un duro freestyle antes claro hermano pagaría durísimo pagaría 300 dólares por un vídeo de apache freestyle anda en los pros serias que apache freestyle franco era una bestia freestyle eso sí estoy claro ardilla todo o sea era como era otro flow era otro era como que prevalecía más lo de que impone el respeto y la calle y la vaina y eso era como la onda que se veía antes entiendes y eso eran como los referentes que tú decías que son unos duros como cuando yo voy a rimas y o como cuando uno está llegando siempre nuevo a todas las plazas imagínate o sea ya tú seguro estás súper lacriado que te estaba yendo fino pero larry siendo de cuarto poder apache y que tú lo veías que freestyle ya o sea y más el poco pana que nombraste apache era un showman porque el freestyle de él era que incluía todo lo que estaba alrededor hablaba de repente había una jevita y le echaba a los perros a la jevita perfectamente con toda la temática y la jevita se ponía roja en pleno del marico y todo la bulla la vaina y yo decía que esto es increíble y tú a uno freestyle ya no yo hacía fonds yo lo que tiraba era beat y estabas ahí como que yo le hacía fonds a todo el mundo mano siempre con un fonds y estándose el fonds a los freestaleros bueno obviamente tanto escuchar ritmo llegó el para el fondo y para complementar lo que ustedes están sentados en esa época también disculpa un pana que también era llanero y se llamaba seta skill se llama este estilo rapida con un grupo con gary tenía un grupo llanero también y era uno de los pocos que se atrevía porque gary no rapea marico gary hermano y saca un disco rapea por favor entiendo por qué porque era una de las mostras un poco de bestias en venezuela que al peor situación está en otra vuelta adultos tal pero porfa hagarnos ese coro hoy vamos a sesión por sesión gary escúchame sesión por sesión del apartaco le vamos a pedir a un rapero venezolano que vuelva que nos haga el coro hoy comenzamos pidiéndole a gary básico de alto standing que cantaba con con capú que mamá goberá de mis grupos favoritos marico era más elegante que ponerse un smoking alto standing era increíble gary por favor saca música y si es con caputo y es alto standing una inda de loco por favor pero si no tú sola las música les digo de repente ustedes no ven todos los comentarios yo leo cada uno y los que están aquí viendo a todos les contesto estoy pendiente y cada persona que nombran los freestaleros leyendo este fue el que nombraron papá y no me ponen contacto hermano respect que fino que hablaron de que mandarle salud a los hermanos porque qué fino que tal o sea es bien bonito todo todo lo que se habla aquí el respect que ustedes le mano voy a poner urderrando en la entrevista pero pregúntate algo junio al ser llanero de pura cepa hay una gran probabilidad de que de que tu primera vez en vez de haber sido con una chica fue con una mula por supuesto claro porque para nosotros en el centro del país es un es un mito pero es una realidad como que tengo un chino al lado para preguntarle hermano qué es lo que con los muertos ustedes los entierran nosotros hablamos de rumor pero nunca bueno yo le estoy preguntando un llanero si es verdad bueno si es cierto totalmente ok es increíble y en el llano en el llano me imagino que mucho porcentaje pero embarqué yo no sé si maracay pero embarqué se meto todo burde pana que no sé digamos por ahí no así que años de todo burde pana no 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 pero que llegaba después de vacaciones que fui para la fin que mi tío es algo muy venezolano es más no es venezolano yo creo que es muy no sé caribeño latino si en dominicana también debe pasar en los llanos colombianos aquí en colombia de calle sí 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 como no qué pensará esa gente esa que defienden las causas como que dirán eso es maltrato o no eso es placerado animal no vale eso es de niño eso es como o sea en el llano es como como una etapa sabes como como que no sé uno de niño inventando vainas estás claro un tío que pasó ya fuiste exacto exacto entiende yo tengo un sticker increíble pero no es un niño un señor hoy en día lo veo como una locura estás claro 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 no bueno mano ese hay que volver a los inicios no sé no te da miedo si vuelve a una pandemia y vemos a junior en una finca ya sabemos mira ya por ahí había hablado lo de las redes sociales pero podemos llegar a ese punto no sé si usted lo de faker tuvo algo o sea que vamos creer a quién coño la madre es faker eso fue increíble no va tranquilo eso fue llegando pero un bif de junior caldera con faker y después faker se convierte en el súper rapero y le lanza pero que suelta lo evito freestaleando ahí en los eventos pero no sé si quiere agregar algo más del llano igualito si no después volvemos y caemos otra vez en fuerte repito algo que cómo era la movida allá en o sea si existía una escena hip hop allá en guarico no 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 nada o sea nada de nada o sea si se veían como que las personas freestaleando pero era como que siguiendo los pasos de los hermanos una moda una moda exacto era como que una moda y eso pero que una escena de que no 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 que difícil que yo sepa no me entiende y si y si alguien que me corrija después aquí pero o sea nunca vi eso pues yo no es que sea un súper historiador pero vamos a ponernos a hablar exacto de antecedentes de rap llanero claro en mi infancia en mis comienzos había un grupo que se llamaba campesinos raro creo que todos lo conocimos exacto estuvo bien presente en la escena está no sé si aún estarán activos consideraría yo que fue la primera vez que escuché a decir ellos son del llano y rapean luego el para que tú dices nos cap quizás es más old school claro es mucho más old school pero bueno quizás no es no es mi época no me tocó exacto claro la dicha de panamá siguió no sé que no sé qué habrá pasado con el hermano que no siguió pero generacionalmente mano el primer rapero llanero va a ser para una persona el que él haya escuchado si me entiendo y como el auge de las redes sociales las plataformas te tocó fue a ti y no a los de antes se podría decir que oficialmente a nivel industrial mediático ya música como marketing como empresa porque vamos hasta claro hace 10 años marico nada más dos o tres exponentes de nuestro género vivían medio bien de esto o sea todo era amor al arte si me explico es ahorita que los convivian dan en miami en lamborghini con role y vaina ahorita esta generación de ahorita y yo creo que ahí radica o el respeto de algunos o el odio sin sentido y la mamadera de bicho que tienen sabes sentido que a veces los escucho y les digo mani porque te expresa así el hermano tú lo conoces porque ellos están esperando que yo soy rapero la paz y le digo mano el hermano es un oceador porque te expresa así entonces yo creo que para esta generación y oficialmente y que me disculpen los demás tú eres el primer rapero llanero o el trapero que canta sin duda para esta generación es un peso no es un lacrero a otros carajitos que de repente por ahí también escucho una una chama que sacó un tiktok y te nombró muchísimo no pero como que ya creaste algo o sea que estoy creando como que voy a los shows y los chamitos van vestidos de llanero con sombrero en un show en caracas vestidos de llanero si se van con sombrero y eso y eso y eso es tener mucha respuesta personalidad porque probablemente entre nosotros estuvo alguno que vivió mucho en el llano pero más bien lo escondió fuera de beta como que no dijo que era de allá o algo por alguna razón en cambio tú lo estás llevando como que con mucho orgullo y la gente de esa zona como lo que tú estabas comentando se está sintiendo claro identificado mira no se ve aquí es cool es fino claro y yo estoy seguro que más de uno pensará que es un personaje que vende cuando realmente es eso es representar de donde viene muchas dirás te he dicho que se vende como llanero tal representando la esencia de lo que el pana es sabes claro y es que esa es la vuelta hermano siempre hay que realzar sin olvidar las raíces me entiendes y eso es lo que me caracteriza a mí que estabas hablando de las redes yo mis redes y todo yo soy real me entiendes y siempre es lo que soy y mucha gente he conectado con el público de una manera que me siento bendecido porque millones de personas y parte de lo que digamos venezuela entera me está viendo a mí Colombia, Chile, Ecuador y me siento bendecido y siento que una de las cosas es esa la conexión con el público con mi performance o sea todo es real sabes todo absolutamente no fue algo que creo no fue algo que obviamente lo he ido desarrollando pero pero son mis raíces entiendes yo nací con esto así como me ven y por eso rapidito pero y ya quedemos de una vez en esa pregunta pero que por eso empezamos el podcast así que dijiste que fue a los después de bachillerato que te fuiste a Caracas claro yo hay muchas cosas que estoy aquí conociendo que no estaba claro pues y el público me imagino que también pero bueno yo creo que cuando una anécdota si no me equivoco o sea tú tienes algo en tu forma de hacer música que es lo que yo creo que destaca más que es la confianza y el performance que tiene a la hora de rapear ya sea de mostrar lo que sea que eso es lo que mucha gente así por ejemplo gente que escriba increíble o gente que tenga mucho tiempo haciendo música no tiene claro que es esa confianza de transmitir y que la gente diga mira este loco tiene energía claro y eso yo lo vivo yo creo que hubo no me acuerdo cuando fue que Mike Tower hizo un challenge ok y yo me acuerdo que yo creo que tú hiciste no tú hiciste sí sí claro ahí yo te vi por primera vez que dije mira este loco quién es incluso ese challenge lo hice con la vida agarrada porque tenía dengue loco eso fue en 2020 ahora sí eso más o menos pandemia sí 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 2020 porque ahí fue cuando la primera vez que me di a conocer fue por los challenge porque todos los challenge que hicieron en Venezuela gané 10 seguidos ah no es que yo decía este loco cómo tiene esa actitud de dónde salió con esa actitud de sí y entonces todo el mundo como que hay unos me unos me apoyaron otros me fundaban porque decían este es un enchufado este está pagando porque siempre en los mismos challenge es el mismo ganador y o sea era no fue como que me estaba dando a conocer y una cornetica vivía con mi manager en su casa ¿de quién era el challenge? Mike Tower Mike Tower fueron varios pero uno fue ese ese fue que yo me acuerdo que lo vi yo yo lo vi la primera vez y puede venir mucho con la vaina de de sabes como la competitividad y por eso los chanteos te salen tan bien y que los challenge mano el chanteo más lacra es el que sabes el que gana o sea o sea la manera de expresarme yo en los chanteos es un poco oscuro y esto lo voy a decir aquí porque yo fui muy subestimado ¿sabes? cuando en lo de la música de mi generación yo fui el más subestimado o sea yo era el patito feo el que nadie veía el que vamos todos él no va vamos a hacer una canción verga mano no cabes en el tema verga mano maricola estás cagando ¿sabes? dedícate a otra cosa pero ¿por quiénes weón? no o sea ¿me entiendes? no quiero como que decir nombre porque esa gente esa gente ahora mismo no existe ¿me entiendes? ok y fue como que de mi peor de cuando me fui a Caracas y me empecé como que a relacionar pero o sea ¿fue en Caracas que te pasó eso? sí fue en Caracas de tal manera que esos caraqueños de tal manera que hubo una vez que que si me lo dijeron así como que mira mano está pasando esto y esto y esto dedícate a otra cosa tú no sirves para eso y esa vaina me afectó sí papi eso me afectó demasiado hasta me dan ganas de llorar porque la gente no sabe todo el joseo que yo estás claro claro y marico yo agarré me encerré siendo tus panas siendo mis panas mis mejores amigos ¿sabes? yo agarré y me encerré un cuartico durante ocho meses y yo dije bueno papi yo lo voy a dar todo ¿sabes? ocho meses pero salías del cuarto ¿no? ah o sea salía del cuarto pero de tal manera que dejé la universidad y hablé con hablé con mami le dije mami mira me quiero dedicar esto al 100 quiero quiero dejarle mi vida a esto gracias a mi mamá que lo entendió humildemente me pagaba una habitación súper chiquitica donde cabía un ventilador y ahí fueron mis primeros pasos papi que comencé a porque era que no conocía a nadie disculpa que te interrumpa un shout out para esas razas de mamás que apoyaron a los hijos raperos porque no es común todos los convivios cuando tú hablas es como es una bueno mi mamá igual que tú me comprendió no no siempre me comprendió cuando dejé la universidad me pagó más de una vez me completó para el pasaje para ir para un evento para mi primer disco ¿me entiendes? para grabar esas mamás son especiales incluso mi primer video me lo pagó mi mamá esas son esas mamás que tú la ves por ahí con una cubana vestida a Cristian Dior y tú dices ella apoyó a su hijo raperos por eso está Cristian Dior yo también voy a hacer un cuento de mi madre pero rapido aquí hay un chamo ahorita le están poniendo pausa mamá ven acá y la está acá retrocede el canal dale play y le está dando play señora señora escúcheme mi mamá quería que yo estudiara comunicación social la mamá de Junior quería que estudiara comercio exterior comercio exterior pero el mundo cambió señora cuando usted era joven estudiar y trabajarle a alguien era factible era bajo un horario con un uniforme pareciéndose a otro con la piel lisa igual que era cool pero señora ahora hoy en día personas como Junior y yo gracias a que nuestras mamás modernas y mente abiertas lo entendieron nosotros ganamos 10 veces más que el abogado que el doctor que el médico así que señora que me está escuchando si su hijo tiene talento y rapea no insista en que siga estudiando en la UNEFA o en la UCAP o en la Simón Rodríguez la UVB y cómprele una computadora con Fruity Loop Ableton Cubase Logic Pro Tools y por mi santa madre que en 3 años va a ganar más que usted y que su esposo y todo el mundo en dólares y va a viajar y va a tener visa de trabajo sale mejor y le va a estar pagando la renta en su apartamento entonces ya va hasta mamás tercer mundista no te molestes con la señora disculpame disculpame no pero mi mamá también yo tenía se vi darle ese clip a las mamás no no si si seguro que si y no y un shout out también a mi mamá que en paz descanse por eso es que estamos todos aquí tal cual todo esto que estoy aquí ahorita que yo por supuesto con ayuda de mucha gente pero todo esto lo aprendí yo estudiando en un instituto de audio y yo también así como tú le comentaste a tu mamá yo quiero hacer esto esto a mi mamá y a mi papá pero bueno estamos hablando y los dos me apoyaron yo también trabajé yo estudié ingeniería civil porque era como que parte de lo que tenía me gradué y eso pero después que me gradué yo quiero trabajar con música con tal y mi papá medio molesto como que duraste tanto tiempo estudiando para andar poniendo música por ahí tal y bueno aquí estamos gracias a mi papá usted está viendo este programa con todas estas leyendas que nos apoyaron mi mamá también siempre me apoyó mi mamá es un ángel patas de onda sin bañarte tranquilo y te despertaba y había espagueti porque son italianos la mamá de poe también fue como marico un sol la mamá de poe un abrazo un saludo la mamá de hidro de tonder de los SPL que es mi segunda mamá esa si es la responsable era mi mamá como yo me tuve que ir de Maracay para Caracas esa fue mi mamá en Caracas hermano la señora Daisy shout out para la señora Daisy que otras se nos pueden olvidar la mamá de los gordos la mamá de Gobi salud a Gobi a Gabriel ¿cómo se llamaba la señora? Isbelia la señora Isbelia la mamá de los gordos los hermanos donde nos achantábamos en Caracas que es el hermano que trabaja en Nueva York en el restaurante su mamá también era super pana super tolerante está clara de todo que nos achanta si para eso digo tolerante para no decir para no decir tan caimantas claro y ahorita mano mi mamá se volvió así cool que me gané su respeto ya mi mamá puede estar en una reunión con panas sin prejuicio y hay un trans un nobinario un orgullo y mi mamá vacía con el nobinario con el trans con el todo y si saludos a la señora Cruz que ve los programas hermano me manda mensaje me encantó esa entrevista que le hiciste al colombiano a Penyair no lo conocía y es super hijo y porque él es chico vestido de mujer pero con barro y yo mami porque escucha y yo empiezo mami porque él no es gay es nobinario es otra ¿me entiende? él se siente es complejo y le explico y mi mamá lo entiende es como ah ok que chévere wow ya no es esa señora que arruga porque no lo entiende sino ah ok claro que brutal la creo mi mamá también que nos ayuda con la migración mira madre entonces tú llegaste a Caracas Junior y allá no conocías a nadie familia amigos y de una era con la mente de la música si totalmente y como fue ese proceso hermano pero si estabas como en una universidad nunca vendiste ni una varita ni una varita no o sea yo me crié en el barrio más peligroso del pueblo pero no vendiste ni una varita yo me crié en un cifrineo y vendía varitas para poder comprarme no 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 o sea yo o sea pequeño si fui súper mala conducta y como que las mamás decían ese va a ser delincuente y tal tal pero cuando pasé al liceo como que todo cambió también el deporte me empezó a fluir cambió la imagen cambió totalmente y cayendo en lo de Caracas cuando fui obviamente no conocí a nadie pero estudiaba comercio exterior en Utah en Bellas Artes y de ahí yo yo comencé a contactar a productor a productores a productores entonces me iba para Caricuado empecé a irme a Caricuado a grabar grabé que sí mi primer tema y un estudio random si no en ese momento unos hermanos que la broma de DJ LC JC Company a los hermanos que me apoyaron saludo a esos hermanos y este ahí como que grabé mi primer tema y me empiezan a decir como que ajá ya grabaste el tema ahora tienes que hacerle un video rap no era un trap y tienes que hacerle un video entonces empiezo como que a localizar a contactar filmmaker y eso y me acuerdo clarito hermano que el video me salió en 100 dólares y mami me ayudó a pagar el video sabes empezamos a reunir mami me dijo mira hijo vamos a echarle pichón vamos a comenzar a reunir y comenzamos a reunir me entiende empecé yo a ahorrar obviamente yo nunca me ha gustado como que salí mucho y hasta que mami me llamó un día y me dijo papi tenemos la plata pan habla con el chamo habla con el chamo y hablé con el chamo y el chamo me dijo mira tal día vamos a grabar el video fuimos me acuerdo que ese día saludo al hermano pichurrito que está aquí también en Medellín ese día me llevó fuera de esta fuera de esta no no son pana que le dicen así eso no que eso no hay chinazo no hay chinazo porque al pana le dicen así al pana le dicen así a él no puede pero que pasa a depender a Junior en él yo tampoco creo que a mí niña si no hubiesen habido otro bombero yo si le pego pongan en los comentarios ahí si el hermano yo creo que no yo también bueno y siguiendo con la historia este el hermano que este el hermano ese día me acompañó sabes me me llevó y fui subimos como que a una azotea donde era la broma y cuando yo entro hermano fue como que un impacto porque yo en mi vida había visto como que tanta gente fumando o sea nunca había estado como que en ese en ese ambiente como que y yo diablo pero normal sabes yo venía a grabar mi video con a echarle pichón a echarle pichón y se forma como que un freestyle y resulta que empiezan como que a freestyle ya y se empiezan a meter conmigo o sea me empiezan como que a asegurar como que ahora estos estúpidos y ahora que quieren ser traperos y andan vestidos de zara y tal que no sé qué y me empiezan y yo así y de repente sale un loco cocopelado tatuado con los ojos azules y se las empieza a prender a los locos les empieza a decir como que y ustedes qué les pasa por qué se están metiendo con el chamo es un enjuicador igual que nosotros vamos a respetarlos más bien vamos a apoyarlos en la vuelta ¿quién era John Tay? John Tay venía recién y John Tay ahora mismo desde ahí actualmente sigue siendo mi mejor amigo sabes y yo diablo él venía recién saliendo de la cárcel y estaba papi disculpe que te interrumpe marico voy a aprovechar para esta anécdota porque a mí me gusta aquí en el apartaco de si vainas que uno no va a decir jamás John Tay es un personaje hermano el hermano canta pero tiene una manera de manejar sus redes tiene un personaje que el que no lo conozca incluyéndome es muy fuerte claro y yo llegué él es muy amigo de Axo también yo llegué a decirle como yo soy tan anti redes sociales sabes yo en ese pedo si burde viejo no me modernicé nunca y soy pro de no te has modernizado si tienes talento publique el video pero no me publiques un video echándote limón en los ojos para que te den like pero son vainas que uno no entiende y el pana maneja con ese contenido y 10 veces llegué a decir chame este pana que najarica por culpa de esta gente que la juventud está como está y cuando lo conocí es una tremenda persona es una tremenda persona nada que ve es un personaje su red pero es un caballero es un tipo educado me acuerdo súper respetuoso tiene calle cada vez que puedo y ahora cada vez que veo a alguien que se le ocurre me violar el hermano y digo ya va es un tipazo cálmate conoce lo primero es un tipazo un saludo churado churado hermano si bueno y ahí el hermano como que se las prendió y le dijo como que vamos a respetar y tal pam 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 el hermano me dijo mira hermano sabes que siéntate aquí vamos a hacer el video me ayudó a hacer el video como que nos contactamos o sea como que intercambiamos números y ahí nos empezamos como que sabes hermano él me empezó a decir así el delivery es así él me fue como que mis primeros pasos John Taze fue tu guía claro o sea fue parte de mi guía incluso exacto fue parte tú tenías un estudio pero te terminaron de guía exacto John Ferry me decía como que mira cada cuatro hay que cambiar el flow porque si me entiendes cosas que yo no sabía cada cuatro hay que cambiar el flow le metes cabrón pero a veces eres muy lineal este a veces estaba en el estudio y cuando él veía los desprecios y la vaina como me trataba la gente él papi pero ya va porque lo tratas así él está joseándola también que pasa pues y me decía papi cuando me veía que me sentía mal o que a veces yo lloraba él me decía papi tranquilo tú te vas a desarrollar y tú vas le vas a meter bien cabrón tranquilo mi rey estás claro no te dejes llevar por eso y por eso yo quiero y amo tanto a ese cabrón estás claro porque porque más de una vez cuando intentaban él salía y era como que mi escudo epa ya va anda conmigo qué pasó y como él es loco y él es de la calle también me entiendes él sí o sea no le importaba matarse me entiendes con quien sea sí total hermano qué pasó anda conmigo es un chamo que no se está metiendo con nada anda dejociéndola qué te ha hecho dale camínala estás claro y eso es increíble yo conozco a John desde hace años ese marico antes era patinetero le metiera el skate y siempre estuvo como que activo con la movida el longboard el longboard sí hasta que después se atrevió yo siempre vi al hermano como que el hermano es diferente llegó con los ojos tatuados o sea estaba como en una época adelantada solo azules no 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 o sea él se los puso pero siempre siempre tenía como siempre venía con un flow diferente al de los demás entiendes el hermano siempre entonces yo vi como que resaltaba burda el hermano hasta que un día vi que coño el hermano explotó con la música de hecho nosotros hablamos bastantes veces por ahí por radio antes que que el hermano despegara tanto así estaba como sí 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 ay qué fino todas esas historias me imaginé o sea te estaba prestando mucha atención como describiste los momentos y por lo menos con Pedro nosotros siempre hablamos de la película este es el minuto 40 de la película tal y en tu película si durara dos horas me imagino ese o sea como en el minuto 20 ese momento llegando a la capital y el desprecio ya le faltan 20 minutos y esos mamones que te despreciaron ahorita no existen papi no ahorita ya todos me escriben no están en el DM eso te iba a decir no papi hermano esto y lo otro y ojo no siento no siento ningún tipo de rencor por nadie y que Diosito me los bendiga yo si los pongo a que se echen en agua no 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 yo todo se lo dejo turísimo con totum eche ese agua eche ese agua compadre si si no todo se lo dejo al señor pero volvemos a lo que esa es mi parte por la cual yo rapeo tan agresivo porque cada vez que me paraba en un micro iba molesto sabes iba como que iba a descargarla así yo decía pero por qué si yo siento que le meto o sea por qué tiene que decir que soy malo y si y por eso es que cada vez que yo me o sea como que cambio sabes y y eso como que marcó sabes y me traumó como que desierta un poco pero pero ya gracias a Dios logré superar todas esas cosas y y que eso hermano Diosito los bendiga y que también logren sus sueños porque también tienen madre y también tienen hijos hijos perdón y y nada y fue un proceso natural creo o sea pero al final te sirvieron o sea porque si totalmente tenía que pasar exacto porque tenía que pasar lo hablé con Rancesco en Ciclopedia en una entrevista que le hice ahí caminando en Las Vegas y y él también hubo una época que justamente embarquís y meto y tenía como que un desprecio como que o sea eso lo terminó de inspirar para partir rostro y no fue que dijo voy a partirle rostro esto no sencillamente él sabía que era bueno así como tú sabías que tal y de alguna u otra manera le sirvió de las peores adversidades vienen las mejores oportunidades hermano así mismo ya le cambiamos Javier 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 Peraza Javier Peraza ya le cambiamos el título al podcast ya no ya ya no es el primer apartado el único ya no es el apartado Javier Peraza aunque ese está difícil de cambiar es el único increíble no hay para dónde agarrar incluso yo yo me quedé con ese lema porque la primera persona que lo escuchó fuiste tú Pedro o sea la primera vez que yo lo oí o sea la primera vez que yo lo hice en una canción yo te la mostré que quizás no te acuerdas y cuando suena el otro que dice el único llenero que canta Trud bitch este marico y sigue ¿qué? ¿ese es tu eslogan? y todo el mundo como que y yo ahí como que sí hermano y tal ¿qué? y fuimos como que a lechería y Pedro me presenta a su papá y le dice como que papá él es el único él es el único llanero y tal y empecé a hablar con el papá de Pedro de códigos de coleo que saludos al señor que increíble señor Elía y empezamos a hablar de códigos ¿me entiendes? que quizás Pedro no entendía pero el señor y yo sí porque sabíamos porque él me dijo que era de allá de la cubra yo me fui a la que él le parió así nadie nadie en el 11 todos estábamos en otro beta barquisimeto y tú y el señor Elía estaban ahí durísimo y ahí fue como que cuando empecé a marcar más el como que digamos el sello pues que increíble y ahí fue cuando nace todo más la gente pensara que yo hay cosas que yo sé y bueno tú tampoco sabías y hoy acabo de saber yo pensé que se lo traía ese eslogan no 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 o sea yo lo tenía que nació ahí y que en el 11 tú le dijiste y bueno si lo voy a usar que fino sí 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 durísimo sí porque antes era el futuro yo decía era el futuro ajá yo me acuerdo era el futuro el futuro y de repente un día me sale el único ganador que rapea tu increíble sí cuando cuando Pedro lo escuchó que dijo eso y a cada persona que se lo ponía ¿qué? y yo dije no listo aquí fue y no se peló ¿me entiendes? eso fue lo que me ha funcionado más que no ese y esos son porque el futuro también está pero ya tatuado por eso que lo tienes tatuado ¿el qué? sí el futuro lo tengo tatuado aquí porque tienes un buen presente pero el futuro hermano como lo estás trabajando a nivel de como la gente te quiere como están pasando las cosas el futuro que viene estoy seguro así como tú sabes que viene bien importante amén hermano sí señor claro que sí además de que haciendo un paréntesis para seguir después en la parte cronológica siempre hablas de bendición de Dios totalmente a veces en las mismas redes estás soltando no bueno tal que tenemos la tendencia agradecido con el público y siempre está Dios presente siempre si tú te metes en una publicación mía en todos los povos no hay en una que no le esté agradeciendo al señor en ninguna o sea en todo yo subo una foto en todas le estoy agradeciendo a Dios porque diablo yo no sé yo hablo con ese señor y ese todo lo que yo le digo él como que me escucha y me dice papi por aquí es ¿sabes? y le digo mi señor quítamelo desde el medio así me duelan quítamelo y me los quita y me pone y me entiende y a veces pasan cosas que yo digo diablo eres tú ¿sabes? y yo hice un pacto con él muy muy lindo y al igual con mi mami y hasta que me muera ¿sabes? ¿Pero eres católico? ¿ah? ¿eres católico? hombre de fe sí, sí total es súper importante hacia lo que sea que tengan hacia los que dirigen la fe la fe es súper importante y se sabe por las redes como lo decía ¿y qué dice usted? no sé si tiene más preguntas si caemos en eso de las redes o seguimos así como la parte de la película cronológico después del desprecio cuando fue que que se te dieron las cosas tú seguiste grabando hiciste ese video de 100 sí, no hice estreno como que el temita y el temita se pega como que en mi pueblo y me sale como que me sale como que el primer show para allá me llevo unos hermanos me acuerdo clarito que que esa vez nos acompañó Azo Azo estaba en como que estaba recién pegando estaba duro ¿y ya eran panes ustedes? sí, ya nos habíamos como que conocido y estábamos como que como les digo éramos como como seis que le estábamos ahí echando pichón y Azo nos acompañó gracias al hermano si ve esto agradecido ese ya nos acompañó y ahí fue cuando conozco a Huguito en esa que actualmente es mi manager y yo no sabía nada hubo que regal ¿no? Huguito perdía y entonces desde los inicios está el hermano sí, desde los inicios claro que sí siempre viste ahí tú siempre viste ahí el diamante desde el principio de lejos tú dijiste este hermano esos maricos son visionarios esos maricos hacían pirámides y vainas que los españoles no descubrieran y ahí fue cuando conocí al hermano y todo fue porque iba a cantar y justamente cuando como que me iba a trepar a la tarima yo no sabía que para para ir a canto uno tenía que llevar un pendrive y yo pensé que el DJ se encargaba de todo hermano yo nunca he tenido pendrive y no siempre se encarga de todo bueno y antes de la bro ni siquiera había comido y el hermano como que se dio cuenta y fue y llegó a la habitación y me dice papi mira tú no tienes absolutamente Hugo papi mira tú no tienes absolutamente nada y oíste no tienes nada y yo me empecé como los negros y no había comido y me dice tranquilo anda a viste a comer que yo me encargo de eso y Hugo es de dónde de Caracas y desde allí quedamos como que en contacto luego subí a Caracas hablamos con su con su padre que lo quiero también como como un papá porque lo conocí ahí en embarquecimiento el señor Hugo el señor Hugo sí saludo al señor Hugo pieza súper una pregunta Hugo tu proyecto es nada más con Junior o que tienes que ver tú con Iverson con los muchachos como es la vuelta ya va ya va ya va que no se escucha no se escucha llégate llégate dale aquí no hay reglas mano cómo es la vuelta cómo es la pega cómo está distribuida la pega igual y ponte más acá que no te vas a ver en cámara más 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 ok cuál fue la pregunta que si Junior es solo el proyecto o Iverson Oliver los muchachos que siempre están juntos quiénes son o es solo Junior o sea en este momento solo con Junior como tal de mi parte ok como como manager pero nosotros tenemos una compañía en la cual está todo el equipo así que el papá también como que se encarga de ayudar a los muchachos ok y todo eso me entiendes lo que pasa es que ha sido un equipo que bueno en el camino se ha quedado gente como una productora exacto tu papá tiene una productora nosotros quedamos una compañía una disquera y tú eres aparte tú eres el manager de Junior claro yo comencé como manager aparte de Junior y de otros artistas más ¿como quiénes? como Esquiciado hasta de John ok de Pichurro mismo Pichurro fui representante de un chavo que se llama Cowley ok y bueno otros más que no me gustaría nombrar en este momento no no un porca marico solo que se hace viral nómbralo y he tenido la oportunidad de conocer a tu papá en el evento de Barquisimeto que tú no pudiste estabas en otro compromiso si el señor me llevó y súper buena onda súper buena onda mi papá desde los inicios me está apoyando y contigo también tenemos rato hablando con los lanzamientos que han tenido los muchachos y ha sido como bien fino bien profesional ahí como que Always Fresh Music yo he visto los sellos en la vida y como convenciste a tu papá de papá mira vamos a ayudar a unos panas que rapean fue algo muy loco porque yo me iba a ir del país y él me dijo que me iba a apoyar en lo que quisiera y caí en la música fue porque siempre me ha gustado la cuestión de video y conocí a un pana que hacía videos y con mi papá en el hotel que ha sido como que la casa de todos los artistas allá desde el inicio hay que hablar del hotel Kiko no sabe tú me medio contaste algo pero necesito exacto sigue háblenle del hotel por favor bueno yo le brindé al pana un cuarto y el apoyo con los equipos todo lo que podía pues en ese momento pero no funcionó esa unión y en ese momento el pana que hacía video era el manager de esquí y el pana me dice como que no yo me voy a ir a hacer video y yo bueno eso de manager yo no sabía pues yo nunca había estudiado nada de música en mi familia nadie sabe de eso y se me dio como que yo te pollo pues que hay que hacer conocí a esquí porque esquí necesitaba quedarse en Caracas en un sitio y le dije bueno quédate aquí esquí de los valles de los valles buenísimo también a escuchar aquí suede marico también otra mano que una les entrevista en Caracas los dos y miren cuando vayas a hablar acércate un pelín al mic pero vamos a hablar de que ajá escúchame marico el hotel cuando yo conozco el hotel es eso escúchame cuando yo conozco estos maricos que Junior me invita a grabar que hay que tal no que el hotel bueno yo llego al sitio mano y es un hotel fue hotel pero ya parece una casa porque no hay un anuncio afuera ni nada y está diseñado como un hotel de cuarto tras cuarto tras cuarto tras cuarto en un cuarto hay un seteo pero de repente de una habitación sale Iverson comiendo arroz con pollo y es como que paso mano todo bien y yo Iverson vive aquí si Iverson vive aquí camino y de repente de otra habitación sale RK Wavey que es lo que es mano y yo que es lo que es no el vive aquí también y yo que está pasando cuantas habitaciones hay bueno era un hotel que estos maricos convirtieron ahora si hasta aquí llego yo para que ellos te expliquen en conclusión maricos vivían en un edificio que antes fue un hotel se me van a joder un libre albedrío o sea como que mañana me va la película y la carátula es el hotel mañana me quedo en la 22 Kiko donde dejé los épocos en la 19 marico que todavía tenés eso si si eso si te todavía hay un edificio ahorita que fui para Caracas eso está súper activo por eso retomo lo del papá él que es un ángel pero explíquenme de quién es el hotel de dónde nace de mi papá ok y dejó ese operativo y te lo dio yo le pedí yo le pedí un cuarto empezó con un cuarto después creé una oficina le pedí cuartos para los muchachos o sea eran 36 quítate un cuarto quedan 35 habitaciones después está está y que fue no pero él lo había cerrado por cuestiones del país ok ok o sea estaba como que sin uso y yo le dije dame un cuarto para hacer música y por ahí empezó bueno para que se quede un pana y después para que se quede otro y después ya taquetaban todo todo o sea era una cuestión hayan llegado de otro estado hayan llegado de otro estado y eso era el entorno imagínate 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 otra pregunta que estoy seguro que me vas a agradecer Kiko que todo el mundo que está viendo esto en pocas quiere saber quién es la señora mayor con la que promocionas tus videos tú estás claro que este marico promociona su video con una señora que dice esa señora es tu abuela es una vecina ella es una vecina que vive o sea vive al lado del hotel y ella nos cocina como se llama se llama Lorena señora Lorena somos sus fanáticos increíble y bueno ella es una persona muy muy especial o sea muy especial para mí ella tiene 74 años y mira había veces que como que no teníamos como que para pagar lo de la comida o a veces que o sea como todos me entiendes nos restrasábamos como que en pago y esa señora siempre dio la cara por nosotros y siempre dijo no tenemos esto pero les resolví con esto me entiendes y ella se para mí es un ángel y es un personaje hermano es un personaje su juego de topperware su juego de topperware su vajilla su air fryer no tiene que abrirle un tiktok pero hay que darle un air fryer un gesto así que la mate durísimo sí y nada ella es muy expresiva y es muy grosera sí ya vemos y yo empecé y yo de un momento que me la pasaba como que solito y no tenía con qué grabar contenido y la empezaba a descargar con ella y ella me apoyaba y de repente todos los hermanos me entienden empezaron que yo soy fanática de ella y tal y ella me decía vamos a hacer video pues mamatuki y yo la grababa y empezaba me la tienen que en cru el hijo mío es el mejor y llevaba un par y de repente la agarraba el sistema durísimo entonces entonces ella se volvió un poco viral porque llevé a trainer y le agarró la bola y entonces ella le agarró el racismo mano mira hay veces que uno tiene un fuerte o algo especial que uno no lo nota porque es tan espontáneo en uno que tiene que ser una tercera persona que te diga que duro eres chutando no sé yo conozco gente una de las personas que yo conozco que son más genios en marketing es Kauvi Jack Russell mi socio y ese marico te admira marico porque él dice que tú eres vea mano siempre él dice que tú eres para que veas así random pues que no te lo va a decir de repente en la cara si no pudiera pero ese marico dice a mí me ha dicho mano ponte las pilas mira como hace Junior él es fanático de la manera en que tú promocionas los temas él dice que tú eres un genio mamagüeo que es increíble me dice que hola Junior Caldera tal y yo sí mano es increíble dígalo que gracias hermano y que sin augurio de la manera muy fanático muy efectiva por las redes que la persona que sabe se da cuenta una de las partes que más eso y es un carajo que estudió 20 veces política yo no sé dónde una de las cosas de la cual obviamente he estudiado mucho la música y he visto como que epa este se escrachó aquí porque hizo esto este falló aquí a este le me entiende o sea me he encargado como que de estudiar cada paso y el por qué cada bajón y eso y he llegado como que a la conclusión de que la música es un 30% ¿sabes? porque hay millones de personas talentosas y a veces me molesta que hay personas que dicen a mí no me importan los números a mí no me importan eso estás claro y yo respeto esa ideología pero cabrón yo también quiero que el edificio es en el cuello yo también quiero que mi mamá vive en una mansión de dos millones de dólares ¿me entiendes lo que te quiero decir y mayormente lo que dicen pero me entiendes lo que te quiero decir y mayormente esas personas que dicen que no me importan los números son porque no los hacen ¿no te has dado cuenta? claro que las personas que dicen eso son los que tú has visto una persona papi hay gente que no le gusta el trato yo conozco gente con plata hippie que le sabe mierda a todos claro pero es como que pero los números que dicen que no le importa están hablando de números a nivel de lucas yo conozco gente con plata que tiene números en youtube o viceversa los números en youtube no claro obviamente pero le está diciendo que los números en youtube o sea que hay gente que dice que no hace números en youtube y no le importa es el engagement con el público lo que se quiere a eso me refiero y yo respeto lo de cada persona pero cabrón a mí me alegra ver cuando un tema me resulte y se te ve la felicidad y yo lo transmito porque yo no sé hasta cuándo puede durar eso a mí me alegra cuando por lo menos Barreto gracias por el apoyo hermano eso charteo global fue número 9 en el mundo el primer día que salió Barreto claro y eso para mí fue algo increíble número 2 en Venezuela yo con el cartel a mí sí no me importan los números que mierda me entiende porque yo estamos como que muy 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 pendiente a eso y y y o sea cada tema que yo voy a estrenar es como un niño es como un niño que estoy criando ¿sabes? porque eso es plata que le invierte mi manager eso es plata que le invierte su papá en el sentido ya sea en video la comida la ropita que yo me voy a poner ese día y eso yo lo valoro con mi vida me entiende y cada oportunidad que me da Dios yo le entrego el 100 a cada tema que voy a estrenar me entiende y entonces cada tema que yo voy a estrenar es como un niño que yo estoy criando y que yo no voy a salir a lo loco a la calle me entiende yo cada paso que doy yo sé muy bien lo que voy a hacer me entiende ese poco de pendejo que están en Instagram intentando llamar la atención este chamo sabe mano te dan el porca y claro entonces júntense con gente así se puede tener 20 pero no hay que ser un tonto juro con 20 y entonces por eso allá voy cuando me escribiste hermano que genio eres con el marketing hermano porque no es que no es que como que me enfoco solamente en eso no obviamente pero si tú si tú tienes una buena imagen si tienes una buena conexión con el público si la música que estás haciendo está súper cabrona y de paso eres un genio en marketing o sea que puedes fallar ahí claro ¿me entiendes lo que te quiero decir? 2 más 2 son 4 papi es una ecuación pero hay gente que tarda toda la vida en entender eso lo mágico es que tú lo entiendas tan joven exacto entonces 2 más 2 son 4 entonces yo no entiendo como hay personas que que de repente me odian pero ¿por qué me estás odiando? ¿por qué me estás odiando? si me estás resultando ¿me entiendes? o sea por eso es que te estás odiando ¿me entiendes lo que te quieres decir? exacto esa es la razón y yo creo que puedes ser un genio en el marketing pero si no está la pasión o sea puedes tener estos son los 7 pasos que tienes que dar claro pero si no tienes la pasión exactamente si no tienes esa energía porque tú has dicho que son genios de marketing que los detesto que estos maricos me hablan y yo y me pongo ni me hable ese marico que no lo quiero ni en Instagram obviamente a nosotros nos han criticado pero fíjate cuando pensé me criticaban cuando empecé perdón me criticaban y ahora veo casi todos o sea no todos pero el mayor el mayor o sea el mayor de los artistas venezolanos están usando mi estrategia ¿me entiendes? claro y yo no me molesto que yo creo que sí yo no me molesto por eso porque se están influenciando ¿me entiendes? y estoy creando algo de lo que ellos o sea tarde o tarde dijeron dijeron como que ¿sabes qué? no podemos con el enemigo tenemos que unirnos y eso me parece me parece increíble eso es esta mierda porque yo no soy no soy egoísta ¿me entiendes? pero cabrones ustedes tienen que dármela ¿sabes? porque yo estoy representando yo estoy creando cultura yo estoy agarrando a menores que rapeaban en camionetas ven acá que no me suman nada o sea ¿qué me puede sumar a mí un menor de la calle que ¿me entiendes? si yo todavía no soy nadie pero yo creo que en la unión está la fuerza ¿me entiendes? y ahí está la suma y ahí está la suma y o sea no es que estoy hablando no es que estoy vocifrando no cabrón métete y ve mis números o sea ¿estás claro? yo tengo un año tendencia en Venezuela yo acabo de hacer un número 2 y no me metí en número 1 porque estrenó Shakira o sea estamos estamos ¿me entiendes? está dando feo es que yo creo ¿me entiendes? y esto son cosas que de repente son de repente cosas que las personas no ven pero o sea es la realidad ¿sabes? y es una realidad yo creo que si hubiese un edificio de clases de música y en este salón están dando scratch en esta freestyle en la de marketing o la manera de llevar las redes el profesor tiene que vamos a pensar mira vamos a y va a estar en la pantalla como tú llevas las redes porque vas a ser como un ejemplo y con muchos otros que saben hacer sus cosas no, no, no claro tú tienes un estilo particular y hay algo muy difícil en las redes es que la gente se quede viendo el video completo incluso en un podcast como este que alguien me diga hermano vi la hora la hora y media las dos horas a mí me me lo vaciló mucho o que me llegue un comentario de la última parte fuera de beta porque bueno vieron el video completo y en las redes sociales que son 30 segundos un minuto y medio 3 minutos a veces uno hace así y ve el principio y no exactamente hermano con como las primeras partes de tus videos yo necesito ver qué es lo que pasa yo estoy así tranquilo veo una jugada de curry de básquet después me sale unas evitas bailando y me quedo viendo después me sales tú una camioneta coleándose un loco asomando un vidrio ¿qué es lo que es? sale la loca Lorenz la señora hermano tengo que terminar de ver qué es lo que va a pasar es así hermano hay un comentario que yo quiero hacer esa es la chamba ahí se escucha ¿no? sí así mismo sin acerca sí hermano hay algo que decías tú de que tú no vas a las canciones son como unos niños y no vas a sacarlo así a lo loco hay gente que no entiende eso que saca un tema y lo comparte una semana dos semanas y después deja morir el tema ¿ya terminaste? no iba a decir una cosita hay un rapero que se llama Tyler the Creator no sé si sabes quién es él sacó un disco y él pasó como año y medio promocionando el disco yo saqué el disco hace un año y yo sigo promocionando el disco ahorita y hay gente que saca un tema lo comparte una semana dos semanas y como casi nadie lo comparte mal lo dejan morir la realidad de la música también ahorita ha cambiado mucho está muy rápida sí ha afectado mucho pero lo que pasa es que lo que pasa es que claro la música ahorita es semanal no es semanal pero lo que pasa es que estamos hablando antes de que salga el tema y lo que pasa es que lo que se está consumiendo a los talentos nuevos es que están trabajando la música como que si fueran una super estrella ¿me entiende? Bad Bunny no hace mucha publicidad porque él es Bad Bunny cabrón ¿sabes? claro ¿me entiende? y él tiene una plataforma de no sé qué cuántos millones y él sale cantando de los pollitos dice y lo va a pegar ¿me entiende? y tú tú no puedes vender tu o sea tu música como que si tuviese una super estrella no tú tienes que josearte tú tienes que lograr conectar con tu público y atraer a otro público el por qué yo estoy llegando y el por qué ese público se va a quedar contigo ¿me entiende? y después que tú crees esa plataforma tan grande es que tú puedes hacer lo que te dé la gana pero tú comenzando no puedes vender tu música como que si eres una super estrella ¿me entiende? y vas a subir un post en Instagram y no le vas a poner nada ¿me entiende lo que te quiero decir? claro claro o sea no o sea que o sea que estás vendiendo ay sí tengo uno las cadenas las cadenas te van a hacer rimar y te van a papi no ¿me entiende? hay artistas que piensan que no tengo que tener 100 mil dólares en el cuello papi no papi eso es mentira ¿me entiende? ahorita a la gente no le importa si andas en un carro y esa vaina no es tuya ¿me entiende lo que te quiero decir? la gente quiere saber de dónde tú vienes cómo creciste cómo lo estás logrando dónde estás grabando si estás pasando roncha claro eso es todo la música es para identificarse exacto y la gente se identifica es con lo que tú estás vendiendo pero si si tú estás vendiendo una movie falsa ¿qué se puede? o sea ¿qué? oye es un grave error porque el día que no puedas mantener esa movie se te cae la película claro porque si tú sacas un rolo de video con rolo de vaina todo exorbitante y si el segundo video no tienes el billete o el mismo presupuesto para hacerlo no va a quedar de la misma calidad claro y empiezas a bajar la gente empieza como que el primer video estuvo lagra pero este estuvo medio raro tal cual no es eterno eso que tú dices porque en algún momento se acaba y después baja pero todo lo que tú trabajaste en cada canción de alguna u otra manera sí es eterno y le deja herencia a las demás cosas porque por X o Y el próximo tema que saque de repente no le puedes hacer una promoción pero todo el cariño que le has puesto a los demás ya tiene un gentío ahí estás construyendo ese edificio de superestrella y ya tengo una plataforma de repente ahorita no puedo hacerle un marketing cabrón pero ya sé que lo que voy a estrenar se va a tendencia por eso ahora me están diciendo el niño tendencia de Venezuela porque he trabajado tanto que ya creé una plataforma y ya todo lo que salga por ahí ya hay 86 mil personas esperando y viendo qué va a pasar un segundo un segundo si no lo has escuchado no que no lo has escuchado pásame un mic pásame ajá 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 que lo que me parece el acro que ha hecho el hermano es que como dice en Venezuela fácil no es difícil llegar sino mantenerse claro totalmente y tú has llegado a pegar y has hecho cosas y lo has mantenido un tiempo que es lo jodido o sea tú has visto gente que aparece un segundo y ya se va lo difícil lo jodido aquí es mantenerlo y es lo brutal que me parece que lo estás haciendo estás manteniendo lo que estás logrando gracias hermano muchísimas gracias y es el momento en el que menos tienes que por lo menos yo que cometí ese error yo que pasé por eso que llegue un momento en donde donde lo voy a aceptar aquí porque bueno ya obviamente lo tengo que decir yo cuando alcancé el nombre y cuando logré lo que quise lograr me relajé demasiado exactamente y dejé como que empecé a vivir ya no me pegaba la misma pasión de antes porque ya sentía que tenía todo más fácil pero esa vida de rockstar te vuelve demasiado indisciplinado y son cosas que hoy en día me arrepiento de no haber aprovechado el pick porque quizás hubiese llegado a claro que no estoy queriendo decir que no puedo llegar pero o sea hubiese alcanzado hubiese alcanzado como quien dice la posición en la que quizás me quise ver está bien que salga relucido eso que estás diciendo porque son buenos ejemplos de lo bien que se está haciendo y de los errores que se pueden cometer cuando estás en el mejor momento que este es el momento en el que más hay que echar bien claro totalmente claro lo que pasa es que eso nos enseñó el proceso pues en un momento logramos algo y nos dimos cuenta que como o sea como iba a ser eso pues logramos un piso y el piso no se mantuvo y nos dimos cuenta bueno la próxima vez no nos podemos agoniar hay que reforzarlo hay que reforzarlo y ahorita estamos ahí y todo y todo también fue como que de la mano del señor también porque estábamos estaba como que enfocado en hacer puro track 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 hasta que llegó un momento y me atreví a hacer un dembow sabes y el hermano trainer llegó que te quedó increíble eso está delicado porque el dembow no todo el mundo tiene como que la gracia los hermanos que fueron para el quicimetro pero y si esos maricos los apoyó fue este marico que tú lo nombraste ahorita que camionetica que no te decías durísimo oliví oliví durísimo papi oliví afro creo yo hermano durísimo de valencia durísimo si 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 increíble y no humildad tienen la misma energía que tú tienen los códigos entienden todos los bailes mira yo me conocí con esos panas en club 41 no estás claro claro cuando llegamos que empezaron a ponerlo pusieron un dembow Kiko y yo soy el único en club 41 que empiezo a hacer mueca porque yo y cuando volteo hay un negrito reponiéndome la mueca y yo hey tú eres de mi raza mago y empiezo y empiezo al lado estás claro y veo que el loco y yo y yo no 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 quién eres tú ¿quién eres más hijo por Dios? bueno el loco está tan claro en los códigos de la vuelta súper súper claro tienen banal dominicano tienen temas totalmente totalmente bueno cual consideras que entonces tú tú fuerte o o le quieres pegar flow versátil exactamente como que tiré el tema con trainer que fue envidioso y fue mi primer tema que se metió tendencia y se pegó y yo dije que fue el tema como que y dije diablo por aquí entonces la gente papita hay un venezolanito que le está metiendo ¿sabes? durísimo y ahí fue como que cuando empecé a hacer dembow y todos los temas empezaron como que a resultar luego me atreví a combar esto con los hermanos que bueno vamos a soltarlo por el canal con pela y el tema también ¿me entiendes? pero no me quiero como que quede en una sola cosa ¿sabes? porque me considero que como que soy versátil ahorita mismo ando como que en el peo con los hermanos del reggaetón enfiebrado con el autotune la vaina también con los chanteos rapeados hermano es que el artista más pegado el artista más pegado ahorita me atrevo a decir el género urbano es fey creo o sea del momento es el más pegado pero ¿por qué? porque marico el loco venía cambiando la fórmula cambiando la fórmula cambiando la fórmula somos fanáticos tuyos me dejó loco cuando sacó una electrónica que cambió la voz sacó un beta con DJ Premier perro exacto por eso te digo que él fue como cambiando la claro totalmente yo digo que acoderado yo tengo panas más raperos que Tupac y te lo dicen así no nos echamos duro soy fan de él para no decir hombre para no decir hombre ay que cuántos raperos no quisieran hacer un video de una canción con DJ Premier impresionante la cara de Premier vacilando con el loco se está mordando la vuelta no fue que le pagaron qué sé yo pero no es que está ahí obligado sino vacilando mano y nosotros aquí en conclusión la canción es arrechísima increíble me encanta yo creo que no ha fallado desde hace como ninguna me recuerda Wisin y Yandel en la racha esa de los vaqueros hubo una época de mi vida que Wisin y Yandel hermano de Panamá en estos días alguien pegaban los discos no los temas en estos días alguien fronteó papi en estos días no sé si fue Arcángel alguien fronteó diciendo estos cabrones que pegan pegados estaban Wisin y Yandel en mi época esos sí pegaron y es como todo hermano todo pegaba desde el intro hasta el outro pero Faye está haciendo algo parecido marico totalmente no se parece a nadie ¿sabes que tiene Faye increíble? que lo dije yo en lo de Azzo que hermano él también pegó un acento entero un léxico entero un país entero o sea Faye puso ser paisa de moda y eso también falta en Venezuela que por ejemplo los embos de ustedes yo lo veo que me gusta que mete vainas venezolanas claro no se ponen 100% o sea tiene unos elementos esenciales el embos como tal pero mete sus vainas venezolanas pero él porque sacó como el paisa de la calle ahorita relucido es como el nea el nea el nea así es verdad el nea y ahorita tanto así que ya ese flow ya no es despreciado aquí que antes antes de aquí en México te veían así mano las pelas las fresas ahorita les gusta les mata pero antes antes se cruzaban la calle yo ahora me pongo mi guarra para atrás con mi joven y gracias Faye gracias Faye pero si entiendo que el kuchi es así marico lo puso el flow el loco puso el flow del nea y saluda al hermano que un día va a estar aquí en el apartado claro que va a estar aquí con los malandros Faye que es fino en qué quedamos ahí en la parte de los géneros que fue reveta que te fue bien con Trainer después salió Vareto y que no te vas a quedar como en un solo y ahí fue que cayó los F y eso exacto ando como que estrenó un reggaetón no hace mucho también se metió Tendencia en Cuatro Países y loquísima con Axo con Machín pero antes antes de eso fue triple A ¿quién? Machín no vale yo lo conozco yo lo conozco con Axo pero primero salió triple A ¿no? sí ese ese ha sido el tema más exitoso hasta los momentos de toda tu carrera sí hermano logramos un millón de reproducciones en qué cuatro días ese tema es duro ese tema es duro ¿no lo has escuchado? con Jay el segundo país fue Colombia qué fino durísimo y de paso coincidió con Jay que se reactivó también sí claro fue muy orgánico yo tenía como que todo el tema completo habíamos cuadrado como que una sesión y en realidad íbamos a hacer un dembow y cuando le digo mira acabo de hacer esto y cuando se lo muestro papi el hermano dijo diablo eso está duro incluso tenía otro con Trayner y Trayner dijo como que si lo montamos en el otro tema que tenemos y Jay dijo no papá es este el tema este es el que vamos a hacer y ahí mismo le metimos le metimos los poderes luego el video y trabajamos un poco sobre las estrategias y tal hicimos un video este frontal y el video resultó y ahí empezamos a trabajar todo y cuando se soltó el tema fue toda una locura hicimos un release party en en no hicimos o sea un tipo release party pero fue como un show creamos algo distinto pues hicimos un show nosotros costeamos todo pagamos tarimas pusimos pantalla para estrenar el tema en vivo para la gente de de Katia gratuito y fue gratuito y eso se llenó y fue todo el mundo se llenó y justamente hicimos grafiti le ganamos comida le ganamos bacanísimo todo 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 se andan jugando también para la chamba está claro está claro cuando estrenamos grabades estrenamos el tema gracias de nuevo yaaron trainer también y ahí se llegó si los hermanos agradecidos organizamos todo una vez no sabes tipo un show pero en específico para estrenar el tema y bueno los muchachos cantaron también cantamos algo más cantó Iverson cantó Lee Wee Afro que llevaron los muchachos cantó Jan Benet también se montó cantamos Vareto bueno y aprobamos tenemos que cantar Siri ahorita en vivo claro tú viste como Siri la puso loca a todo el show cantando en Maracaibo yo vi los videos pero una gente loca que es lo que se ha hecho en Maracaibo está pegado underground que increíble o sea que estás hablando de lo de los shows que increíble es cantar en un o sea te lo digo aquí hermano que estás presente es que estás bien preparado para cantar con Pedro en una tarima sabes así mismo yo lo veo tan papi porque eres eres una super estrella o sea eres como que eres muy freestyle y no te gusta ni usar ni un poquito de 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 la del tema ni una vocecito o sea este marico no lo había pensado y cuando cuando cantamos bareto este marico canta el intro increíble pero a mitad se le olvidó el tema y empecé a improvisar pero como que si eso es el tema con una seguridad ¿sabes? ¿quién? acapella en Barquisimeto y los pacos me agarran y me piden el chicho y me dice que no después que la estás claro y yo digo sin gracia raperos no lo hagan apréndanse sus temas y él me está viendo y yo le digo y yo estoy diciendo de mí Dios mío ¿qué está pasando? y acapella se acordará de que ahí viene el coro papi efectivamente Iverson ya lo conoce porque ha cantado ya con él en varias tarimas y apenas él terminó de cantar que coro nada Iverson entró un poco con su verso y yo le dije no sea pendejo yo no me voy a quedar aquí terminaba Iverson y vi el trompe y terminó y me vi el trompe y yo dije diablo y que está bien preparado con Pedro porque no es que incluso gracias hermano una vez me llevaste a un show que tuviste y fue porque te agarrá de sorpresa y de repente y ando aquí con una nueva estrella Junior Caldera tírate un freestyle y yo me quedé así papi papi la primera cuando se cayó la silla mira vale ando con Junior Caldera llegate Junior buenas buenas papi vamos con Oliver que se cayó una silla marico se cayó una silla ese día pero si te tiraste unas rimas no si obviamente pero lo que te quiero es que con Pedro cualquier cosa puede pasar en tarima y yo que soy el DJ al principio también yo decía chavo y este sabrá que viene lo que tú dijiste y yo hacía como unos cortecitos para hacerle como una seña y de repente termina el freestyle so fine so free es impresionante demasiado increíble estás claro pero no había pensado que que pudiera ser una complicación al contrario yo a veces está cantando una canción y no sé pasó un loco y se llevó un cable y se apagó el sonido y necesitó un minuto y medio para conectar antes temblaba antes yo y ahorita es como que es normal y le hago una silla a Pedro como que le hago una y ya yo sé y Pedro voltea duró un minuto y medio freestyleando y de repente lanzó la otra pista y parece parte del show y no pasó nada otro loco se cae en la pista y me dice piste que se dañó la vida de la canción y yo no si no si me disculpe a mi profilo que ni te diste cuenta y yo porque este maricón era mío obviamente y de paso se va a virar porque la gente se pone a capela se la da su freestyle en medio de la canción así que no creas lo que le pasa a capela no creas lo que le pasa a capela durante un show mira como resuelve y es como que siempre termina funcionando funciona en todos lados menos en México México te queman México te queman como vienen estas anécdotas no sacas un teléfono en México o algo se les ocurrieron a los mexicanos llevarnos para la línea 16 un formato de batalla que respeto me parece increíble fue exitoso pero no se me da y menos a Biancucci que le he dicho que me ha freestyle porque somos muy altos liricosos freestyleeros y como buenos y responsables primera vez en México los rap se supone que la gente que va para el INE 16 tiene que pasar los primeros tres días en el hotel y que estudiando y nosotros fumando los primeros tres días dos meses hermano pero que cuando llegas a México claro y que estudiando en el hotel no había Biancucci entrado y salía él ganó una rumba tal y tú qué y yo vengo de tal lado William demasiado rock cuando nos llega el día de la batalla papi yo saqué mi teléfono porque me entiendes cuando vi que me chiflaro por sacar el teléfono dije ah no saco el teléfono voy a improvisar pues épico voy a improvisar en la batalla escrita voy a improvisar improvisé con una narrativa como si estuviera escrita para que le llegue claro me explico improvisar bueno mamá porque tal yo tuve que improvisar con las pausas este pendejo claro cree que yo no sé qué cosa claro increíble pero resulta con las mismas pausas que hacen ellos hay gente que todavía yo digo mano si eres mentiroso eso es que se te olvidó no no se te olvidó era improvisado no me acordé un coño impresionante lo único que escribí fue al principio de toque el de toque terminó o sea iba rápida y él me había visto que yo estaba yo estaba terminando las barras en el camerino te lo juro como 16 barras y de toque me dijo boludo tú estás haciendo los rounds y yo sí hermano no este es un hijo como que este es un hijo de p*** te estás loco porque yo no me imaginaba que mamá eran dos meses de preparación donde te hacen un performance el tipo te saca el bolsillo te nombra una persona de tu familia mamá te investiga pero Pedro si me dijo hermano no he hecho nada y que así me debería poner serio y lo hiciste como dos días es imposible no acordarte escribiéndole algo a Pachín o sea es aprenderte tres tiraderas prácticamente tres temas es aprenderte tres temas dedicados al mismo tiempo a una persona que tú no conoces mamá una persona que yo no conocía face to face se me olvida como Mario voy a aprender yo tres veces para tirar un loco tanto fue la presión del gentillo con la vaina que todo uno de los rounds completos fue freestyle se me olvidó pero todo el puntico lo primero que escribí se me olvidó el show todo 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 freestyle completo después cuando vi la vaina no vale esta vaina había que escribirle una canción una vaina averiguarle la vida al tipo bien sabes porque yo cuando vi las batallas eran vainas personales que sacaban mamá hubo uno que tequila le echó el trago en la cara yo no me acuerdo tú no te acuerdas de eso perla tequila que le echó el trago en la cara a uno de los locos cuando enciclopedia sacó un un pote de agua mineral escondido en el pantalón y fingió como que le orinaba el disco el disco a Gino creo que era si eran buenos betas pero madre nunca pensaste en batallas porque siempre siempre como que como que estudié mucho como que estudié mucho eso y como que como que siempre sabía que como que iba a llegar hasta un cierto límite por lo menos en el obviamente ha evolucionado y yo dije bueno si lo agarro puedo agarrarlo como un trampolín porque lo que quería era la realidad que quería hacer era música y yo sabía que si de repente hacía freestyle me podía enfiebrar porque la realidad era que como que me gustaba mucho lo hacía pero no quería como que sabes como que apasionarme tanto y de repente también empecé a ver como que estudié mucho a Pedro y empecé a ver como que Pedro agarró eso como que y empezó a soltar sus temas y yo dije diablo por aquí es que es la cosa ¿sabes? Sí, sí, sí Un último dato Un último dato que es medio polémico y prejuicioso porque yo mismo tengo años defendiendo la causa de que nosotros no le hacemos daño a nadie y que ser como somos no es malo pero igual me llama la atención y valoro la gente que no usa cannabis ni todas esas vueltas yo siento en mi mundo friki que nosotros somos pokémones o sea estamos los los charmanes los altos dragones milenarios como ese un Biancucci un Dios están esos pokémones que le sacan de vez en cuando como el hermano que está por allá pero que son papás de familia responsable no es si no me van a pasar de al agua pero un hermano que está allá están los y se ven la toma viste ay man yo la he visto yo la he visto y está la gente que fuma de noche marico y está la gente que está en tu entorno que canta lo que tú cantas que se danza la rumba contigo y no se dan el y no le sacan dos y tú dices como tú estás aquí perro como tú aguanta mano junior caldera no consume ningún tipo de cosa nada ahí lo he visto tomando agua y va a decir como que es igual que escroo tú salías de un evento con escroo hermano era una vaina que no mano no aquí nada aquí yo no nada no una cerveza escroo no mano nada 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 es súper arrecho es súper de pinga yo no me considero especial pero yo no bebo alcohol pero bueno marico el azúcar que es la peor droga del mundo la consumía a tal nivel de que bueno ya tú sabes mamá huevo el cannabis constó que es una gracia y que es medicinal hago abuso de él hasta el punto que los nervios se me joden que ando después por ahí asfixiado viendo elefantes todo en exceso hace años me entiendes que un pana tuyo se desenvuelve en este mundo mamá huevo y logra aguantar esta pela sin sacarle dos sin tomarse un para montarse un avión un poño tranquilito yo no canto pero presente sin lanzarle medio un roncito para coño para hacerte concierto bien coño es difícil es difícil Junior es admirable yo no canto pero aquí presente con todo lo que dijiste tú eres alto pangolero Kiko tú eres otro pangolero de nuestra raza tú eres de muy una criada boleta tú no eres de la raza Junior no no bueno sorry pero no yo no uso cheat codes para los aviones pero el Red Bull el cigarro son cheat codes no no en esa ocasión no Kiko pero más o menos ahí más o menos no pero qué fino eso que dice Pedro y qué fino de pan hermano sí 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 o sea sea lo que sea es tu decisión es tu flow y que lo logras así finísimo sí sí fue parte también de la crianza de mis padres y como te digo era piloto profesional y papá me inculcó eso desde pequeño y me decía como que mira él le pasó eso porque mira se acostó tarde igualito mano en mi casa y esto y esto y entonces toda esa disciplina que que ellos fueron como que creando a mí o sea creando en mí yo también la estoy poniendo o sea como que apruebenlo en la música sabes y por eso no salgo mucho soy responsable ahorita mismo estábamos grabando con Pedro y yo papi son las nueve no quiero llegar de tarde Kiko ¿me entiendes? lo que te quiero decir mi manera también es así entonces son partes de que de que de que estoy como que en eso y parte de lo que te digo que he estudiado mucho el por qué este se ha escrachado el por qué este le ha pasado ¿me entiendes? claro porque son distracciones exacto y y ojo respeto todo eso tengo muchos colegas que que hacen eso y los respeto lo saben llevar otros no pero particularmente yo no 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 me gusta pues ¿sabes? porque no no me llama la atención y si de repente me gustaron o me llamó la atención lo hiciera porque X pues yo respeto todo eso son decisiones exactamente pero a mí en particular no 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 me gusta no me llama la atención igual vacilo son decisiones igual el día que le saque a Dovave el rostro y tú también pero tienes 10 años tratando de convencer y no apoyo pero no no y lo más loco es que van a pasar 40 y me van a decir mano yo si la soñé marico no pero sabes que bueno suéltale vacílatelo pero la soñaste si sabes lo más fino que no es solo la decisión sino la personalidad porque hay gente que no tiene personalidad y y es una decisión bien personal que que viene de donde venga de tu decisión de tu mente de tu crianza claro pero hay gente que tiene lo lo criaron exacto o no quiere pero está aquí en este sitio y está está Junior está Biancuchi está Capella y está todo el mundo bueno está bien exactamente y no tener personalidad yo he estado me falta es nada más es noob 2 y revivir mente débil es gente mente débil también mente débil a mí hasta me hace cool porque la gente común siempre cree que alguien le quiere chulear la botella o el tramo yo llevo ese video y pide ese artista y de repente el socio el manager el primo empieza a agarrar la botella preocuparse como que yo llevo a este artista y les hago saber así como que agua mano mía claro no agua mano mía para que sueltes tu botella y la dejes tranquila yo no tengo chuleta de tu botella agua yo veo agua y mano me ha pasado con los ganser con gente así que después los ganser son los primeros que te dicen este chavo no bebe y si claro ya epa ya va no es que soy sano calma pero no me creas monje pero más bien exacto me abre puertas con jebas mano también me ha pasado pero conmigo no mami si no lo hice con mi mamá el 31 de diciembre que rechacé el ponche crema porque me cae mal te voy a aceptar y son decisiones te voy a aceptar este guía gratis a veces no es debilidad a veces son momentos que son decisiones el mismo cancerbero lo dijo en un tema el cancerbero dice he consumido droga para aparentar hasta que descubrí la definición de lo que es ser real exacto porque has sentido que en algún momento has estado en el momento donde todo te indica que tienes que hacerlo yo si me puedo dar el lujo decir que todo lo que me vacilaba fue porque me dio la gana claro sin que nadie revolucionara nadie nada y lo que y hay vainas populares que no se si puedo nombrar si no lo he dicho el vete ese rosado yo nunca lo he probado en mi vida y como esta de moda claro y como te lo ofrecen y yo no mano no no claro no porque no se no 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 claro y papi a veces paso por ah puede en serio si mami no claro ah puede vamos a comer un pollo guisado no ah bueno viste yo como comida saludable tu haces ese beta cada quien tiene su nota y eso que dices tu yo soy testigo de la voluntad que tienes tu porque hay veces que estamos comiéndonos una hamburguesa una vaina tal y Pedro la ve y se no y se come su salmón su sopa yo siempre explico a la gente como lo hace tengo fuerza de voluntad hago lo que me da la gana porque si me consigues un domingo donde me quiero comer la hamburguesa me la voy a comer la creado y es ese domingo luego llega el lunes y siempre está el pana que va a decir ajá vamos a ver si tal yo no papi era hasta ayer era ayer que me la voy y no y se quedan esperando y después dicen mierda este mamá y papi es que es cuando a mi me irá a gana claro es que está con el güey es cuando a esa vez mano se trata de todo mi mamá lo entendió mi mamá lo entendió cuando mi mamá decía porque este a veces limpio el cuarto y a veces no porque este es educado en casa ajena y aquí orina la tapa y un día le dije porque es cuando a mi me nace cuando me tratan bien cuando me siento de pinga me entienden esto marico lo entendieron cuando fuimos engranando como como equipo de trabajo también mano porque yo choco el carro cuando tal y cuando y puedo ser ahorrativo y responsable cuando quiero mano depende del entorno yo choco el carro cuando sé que lo puedo reparar depende del entorno mano si me nace las bolas tres meses hacer las vainas bien y todo como se lo hago pero el cuarto mes digo ya sabes que fuck that ya basta no es que yo soy adicto a algo o algo o una costumbre me domina por dios y mi madre que si quiero me vuelvo gordo si quiero me pongo frasco claro si quiero me dejo el pelo largo si quiero me lo dejo corto si quiero hago drill trap, reggae, todo bachata, salsa, merengue lo que sea lo único que no he podido hasta ahora es mario que la hija los pocas que uno no sabe si habla de vaina bueno pero dale tranquilo si no yo he dicho mario que lo único que no he podido hasta ahora es como ser se ha pegado yo escucho a Junior hablando de catolicismo con convicción no nada si nos le echaron al pichurri en el beta hablando de religión yo que si no creo yo no estoy escuchándolos hablando de vainas que yo no creo y nunca se las corté diciendo que para mi eso no existe claro cálmese pero que eres entiende yo coño quisiera tener una convicción clara me entiende y decir no mano yo creo en los extraterrestres yo creo en Salam Alecum pero has leído te has hecho he intentado todo y como soy tan real y nada me despierta el beta me pasa con las evas cuando me divorcié he conocido a evas que me medio gustan pero le digo pero es que me medio gusta no me gusta el completo así que no voy a tener claro porque para qué me pasó con el perro me entiende sabe que hay gente este marico es súper pro animal cabullo es súper pro animal marico a mí el animal llega un punto que como las relaciones me la di yo y fue como humano te voy a regalar con una eva que le gustan más los animales sabes claro porque yo fluyo yo fluyo al revés me pasa que llevo 27 años trabajando con este marico porque no me nace otra persona así me entiende claro y no va a pasar el día porque ya engranamos pero soy extremista ese aspecto claro con los panas soy igual hermano tú más nunca has visto a fulano yo más nunca le escribí ese marico porque ese marico me da una vibra rara en este día hablamos de un personaje y te dije yo más nunca traté ese marico porque ese marico va para mi sala háblame de su show de cuánto cobra y yo cobro tres veces más que él y yo le estoy recibiendo en chores y le quiero hablar y yo lo que le quiero hablar es de mi ansiedad quiero que juguemos play y él viene tan inseguro háblame de cuánto cobra tienes que decirle aquí que el que toque en todos lados y yo ay marico ya basta entonces a veces hay gente que tiene fuerza de voluntad hay gente que tiene moralismo hay gente que no es que se deja de fumar la vaina sino porque les aparece una imagen del papá diciéndole no lo hagas esos son dos feelings distintos y hay unos a mí mi mamá nunca me prohibió nada pero yo lo que lo niego lo niego porque a mí me sale el forro porque a mí me va a ir no hagas tú sí pedro claro y hay unos que no queremos no nos provocan o sea no es que de repente no 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 es una vaina que no nos interesa para nada o sea entiendes porque si habrá algunos que dirán yo quisiera ¿cómo será? a mí ni siquiera ni siquiera o sea hay un tipo de vaina que yo digo ¿cómo es posible? que asco el alcohol marico que es tan común yo veo a la gente en la rumba yo digo chamo este marico que es fulano de tal llegó a las 8 de la noche con esa pinta con ese flow ese kick y se ve como un gafo ahorita si él viera los gafos que se ve ahorita hablándome marico marico te ves ridiculísimo hermano y eres fulano de tal ¿sabes? ¿vale dos o no? marico si es que el alcohol es una de las que de las peores ese mismo pana le saca dos y va a venir ¿qué pasó? y gira relajado la fila de rumba ¿no? pero de pana no es ser pro wit y anti pero qué diferencia mira los dos los dos panoramas ¿qué pasó? le saqué dos marico cuando estás en una rumba yo te escucho perro yo te escucho perro yo te escucho el tulmeo el loco ponía el teléfono el primer toque el primer toque el tulmeo mamacuejo mi amor este mamacuejo yo no escuchaba y uno ah ok bueno seguro incómodo que sobrio hurde pana tal pero es como marico este coge hoy para desinibirse y decir lo que no puede decir sobrio porque no se atreve que la diga porque eso es todo es un cheat code lo buscan para poder como les da pena sobrio llegar a la loca necesitan portarse como unos imbéciles para poder llegar a la loca es un super poder mi niño yo sin alcohol y nada a mi no me da pena nada y dijítelo el cheat code y voy a aprovechar de decirlo yo acá y no nada en contra así como tú dices que no nada en contra de esto de lo otro pero un cheat code en el playstation es cuando tú le pones un código a un jugador es ponerle que no con este código no se te acaban las vidas o corres más la estrella de Mario Oro es como si fuera un cheat code un truquito imagínate que tú pudieras jugar con la estrella siempre y el día que ya no tengas la estrella claro y no te puedas llevar todo por delante y pasar el mundo así y eso es lo que yo lo trato pasarlo en la dificultad más difícil conquistar a la mujer sin necesidad de alcohol sin el billete sin la droga yo me siento tan hay cheat codes que no creemos que son cheat codes bueno no pero exacto yo no es porque no lo haga pero digo que o sea Pink Floyd y todos esos artistas impresionantes sin esos cheat codes no hubiesen logrado no hubiesen logrado unas canciones tan ahí está el libro de Steve Jobs yo lo leí y él lo dice hermano en las primeras páginas lo dice y ella dice y sin todo eso yo no hubiese podido tener mi mente como la tuve para crear todo lo que cree hay cheat codes pero hay unos hay unos camuflados mano sin el café mi mamá no hubiese podido corregir los exámenes de sus alumnos cheat codes me entiende y de repente mi mamá jura y perjura que es la señora más sana del mundo mi red bull a las dos y media de la tarde cuando va a pasear eso es tu cheat code es un cheat code tal cual y yo te he visto pariendo cuando no consigues red bull y si te pones medio porque lo necesito a mi mamá es lo que nos pasa todo con todo y que hago evitar tener más cheat code porque aquí está este está el red bull y de verdad yo o sea me ponen un spray lo que sea pero y he visto a mi mamá también bueno ahorita le bajó tres mil pero mi mamá también sin café era como que lo que mi mamá vale claro creo que el café decía yo chavito no es bueno el café hacen danota porque mi mamá coño me dolió la cabeza no tengo café verga un cafecito duro tampoco café las mujeres el dinero pero los llaneros si toman café y con cachapi cafecito con leche no 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 mi familia es de apure que bola es el café con vaquita pero vaquita de vaca claro desde ahí otro café perro otro café otro café otra cosa es otro café este es el episodio que más se han cuidado hermano es que sale al primero por ahí con el no no aquí hubo par que se la perdonaron aquí hubo par que se la perdonaron no 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 porque hablamos de que ese era el nombre de una persona trabajaba en el cuerpo de guardabosque para no decir la palabra si nosotros habíamos en el cuerpo de fireman de fireman ya que hubiese apagado varios incendios ahí no han sido leves solo que se apagaron una visita y se apagaron exacto han sido leves y ya todos aquí somos un o sea super estamos preparados para cualquier desastre en la comunidad mira mira todos los equipos este no bueno menos mal no ha pasado nada aquí con el con el el apagaloc el fuerebeta pero salieron dos podcasts y esa última parte me la vacilé mucho porque casi que pudiera hasta publicarlos por separados pero no al final va a ser uno completo fuerebeta pero contigo hermano o sea hablamos bastante de toda tu historia y nos quedamos como que en el presente de cuando con los dos temas que salieron ahorita triple A después el reggaetoncito por ahí estás promocionando que estás esperando no sé si ya tienes alguien seleccionado tengo aquí en mi whatsapp mano sé que vas a ver a junior tengo como cinco personas que mano por favor enséñale porque marico eso es otra broma de lo del marketing me imagino que te están llegando no muchísimo demasiado sí 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 una locura que es lo que es el ciclo de la vida donde tú lo chas y lo ganabas y ahora ahora vosotros es un tuyo exactamente eso estábamos hablando en estos días hermano que es esto en el aeropuerto que locura como la vuelta que da la vida gracias a Dios y gente o sea te estoy hablando de gente establecida mano quiero que o sea tipo gente ahorita te los ahorita te encuentro no 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 durísimo ahorita está un artista que lleva quizín también que quiere ir en el tema o sea son muchas cosas quizín un artista de quizín sí yo te vi por ahí una quizín es un challenge yo te vi como una colaboración con cauti ¿no? como con algo con cauti sí sí el hermano ese tema es de él porque el hermano quería colaborar conmigo y gracias a los puertorriqueños que también están viendo para acá y se están dando como las colaboraciones gracias al hermano súper también que me está haciendo la o sea me está llevando como que papi aquí aquí ¿me entiendes? y agradezco mucho y ver hermano es fácil ¿sabes? como que metese en eso ir metiéndose poco a poco como que en PR en esa vuelta y ya los hermanos están como que viendo el peo y todo eso y agradecido con todos los hermanos y de verdad que increíble ¿y ya has cantado en otros países o aún no se da la oportunidad? no, no, no aún no estamos como que bueno ahorita salieron seis fechas para Perú las están cerrando las están cerrando los hermanos y salimos para Brasil me llamaron y en Brasil también wow hermano qué sigue ¿y cuánto tiempo vas a estar aquí hermano? bueno me voy como que el once voy con los muchachos para Venezuela porque voy a cantar en el show de Anuel y este ya tengo pensado como que venirme un rato a lo que claro establecete un ratito aquí claro cuando esto salga ya el show ya no haber pasado no, no, no esto sale esta semana el show es el domingo el domingo el sábado 18 el show es el el show es el el 18 el 18 volviendo no, no pero si va a haber gente hay gente que ve los videos sí, sí hermano el de ustedes que de los primeros que hicimos que se los agradezco porque fueron como que el impulso del apartado con gente llegan comentarios todos los días hermano sí, a mí me han etiquetado y todo yo he visto los comentarios que es fino no, esto lo van a estar incluso aquí estamos promocionando el Goldofon que tú pillaste que llegaron es que Pedro acá llega pero tú no tienes uno de estos yo no estoy pidiendo uno de este mamagüeo yo no sé si en la mudanza no los veo no, vale, malo que es lo que creo que esa señora es la mudanza mira, rapidito voy a aprovechar esto es un un designer que se llama publicidad David Bishop y estamos regalando aquí uno en el apartaco a todas las personas que se suscriban que estén suscritas al canal y que dejen un comentario aquí en este video nos dejan bastantes comentarios es el único rapero que tiene un muñeco nosotros nunca fronteamos nunca nada nada pero en la industria musical hablando de tops de lo que sea porque hay artistas súper súper tops nadie hermano o sea bueno alguien no sé quién yo he visto otras figuras de otros artistas que no voy a nombrar que incluso valen hasta la mitad de esto y esta tiene su precio pero es por la calidad esto es impresionante esto es hecho por Balcon Toys y no existe una figura tan importante tan bonita como esta y que la hayan estos son como las Jordan hermano o sea la que está allá es una Jordan 3 OG original pero todos estos diseñadores que intervinieron en estas figuras hay unos que no saben quién es Acapella claro sencillamente se enamoraron del diseño de Balcon Toys que es un venezolano también que las primeras figuras que hizo fue One Shot y y Blanquito Man que increíble que no lo escuché es que no estás en los audífonos no nada nada sí sí quiso devolver el chiste de quién es Faker y dijo quién es Acapella pero como todos los conocen Acapella y bueno alguien del apartaco antes de salir para Venezuela voy a dar el ganador y ya tú tienes el tuyo el mío está ahí y de para nos mandaron no tenemos mucho hermano ojalá tuviéramos muchísimos para poderles regalar uno a cada uno pero que durísimo Santo Sonido tiene uno que bueno bueno pero no tener mucho significa reventa reventa puja puja reventa reventa pero hermanos ahora tienes que sacar unos flacos el flaco claro yo creo que se viene mano y la gente va a alucinar como que no bueno y tú no has visto las franelitas de los Sixers y la era como los tales pero no no lo he visto en persona ya voy a buscarlos pero ¿tienes en persona? claro ya voy a buscar porque yo no porque llegaron y tú estabas de viaje pero hay algo más que agregar ya casi estamos creo que llegando al final a menos yo por mí puedo hablar una hora más lo que sea pero a menos que ustedes tengan más cosas que podamos hablar Junior tú que nos estás visitando acá a mí me ha encantado todo lo que hemos hablado me interesa muchas cosas finas me encantó el principio de hablar toda esa parte del llano no estaba clarísimo de lo de las motos el coleón fuera de beta que campeón o sea porque una cosa es practicarlo y conocer y otra cosa están en sus campeonatos no sé ¿qué otra cosa importante Faker? no sé si tienen alguna pregunta ya cuando uno lo piensa mucho yo creo que ya hablamos todo lo que tenemos que hablar bueno entonces no pero quería mostrar en las cámaras el buscar las franelitas para que la gente lo vea mantengan el podcast pero marico si es perto en hablar va a buscarlo necesito beber agua porque estoy burlado de seco me voy a lanzar un freestyle mientras Kiko busca el muñeco fuera de chinazo porque salieron los nuevos y el que no compre el muñeco tiene que comprarlo luego porque si no lo compra se va a botar y después alguien que lo compró se va a aprovechar y te lo va a revender en un precio especial que va a ser mucho más incrementado que el original que fino que Pedro no mano mira este mano yo lo había visto en TV estos estos están en la página a mitad de precio porque son todos all black una forma de no decir chinazo es también en el Spanish bueno en todo tal mano pero mira mira la de más que hay y esta es la mejor hermano el suéter de cringe no mano que fino no vale esto es demasiado yo el suéter de cringe está increíble hay que hacerlo flaco funky no le queda no le queda el suéter claro deja ese de Jordan ok pero yo tengo el mío no con mis ropitas tranquilo 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 mira hermano y por ahí también tenemos otro programa que yo creo que estando en Venezuela vamos a hacer uno bien especial que no quiero decir los detalles pero está bien fino esa idea que tenemos y la gente que me nombró a todas las personas que podía entrevistar en Venezuela me dejaron nombres finísimos yo tengo ya preparado muchas cosas tomé en cuenta mucho los que nombraron hermano y todos los o sea yo voy como 5 o 6 días y voy a tratar de grabar que si 3 o 4 diarios porque hay muchas leyendas muchos chamos nuevos y todos esos programas que se vienen después de este y los que graben en Venezuela en España no es secreto para nadie que voy a entrevistar a Reque a Randi Acosta y va a quedar una historia bien bonita les agradezco a ustedes por el apoyo a ustedes los artistas porque coño o sea nada más imagínate tener una leyenda como tú hermano este espacio también para que todas las las personas a todos los que estamos aquí esto para nosotros es un espacio que no lo ha hecho nadie hermano esto le hace falta a la industria del estudio no tenemos un alofoque no tenemos un chente no tenemos un ¿sabes? y eso para nosotros es hermano lo que están haciendo y es súper importante que hayan más gracias a ti más bien más gente como tú que esté pendiente de todo porque literalmente me he dado cuenta que semanal tú estás pendiente de quién estrena temas lo metes en su playlist la gente que está activa en Venezuela la gente por allá la gente por aquí y eso se valora y me faltará a veces hoy publiqué y hago así share y seguro publicó alguien y no oí pero y Faker me ayuda muchísimo Faker me dice mano esta y estoy pendiente de que con ese top 12 con ese playlist ahí la gente le vaya llegando lo más nuevo claro que sí y eso que la gente se acostumbre porque al principio también en el top 12 y en entrevistas que hacía no vale yo pensaba que este programa era rapero que es lo que es ese pana que hace un reggaeton hermano yo necesito o yo no necesitamos tolerancia en la música todos los que estamos haciendo música somos todos hermanos imagínate aquí vián Cuchi y Junior Caldera en una misma sala esto es el apartaco esta es la movida venezolana así tiene que ser hermano y Junior gracias hermano gracias a usted hermano eres grande el futuro el futuro eres un matón mi hermanito agradecido mi hermano ustedes todos son tan más arrecho pero eres como es que si esto es la O es chévere ser grande pero el más grande es ser chévere es así igual o más personas que los que cantan porque hay unos páginas que cantan increíbles pero son unos imbéciles así mismo bueno a ver como el de Crenshaw ah huevo está en la capucha sí pero puede ser huevo qué padre sí hermano gracias Pedro tranquilo tranquilo ya vamos a organizar eso no me gusta tú tranquilo dime que estás ahí dilo hermano déjame despedirme aquí muchas gracias esto fue el apartaco de lujo váyalo que capítulo tan arrecho arrechísimo se prestó hermano se prestó sí hermano aplausos váyanos volkí bueno hermano se prestó siempre habré hace esto hermano judíeo hermano que judíeo hermano control creo que sí hermano buenísimo hermano buenísimo buenísimo ese programa буwać dugú Muy bien, hermano.